Para las que no habéis venido los otros días, deciros que lo que planteamos es pensar estos proyectos artísticos como una posibilidad de cuestionar también entre todas un poco nuestros procesos artísticos y educativos. Bueno, no me voy a alargar porque tenemos muchas cosas que hablar. Va a empezar Campo Adentro, que está aquí Fernando y Malú en representación del colectivo. Os van a contar un poco. Luego van a hablar desde Núñez Arenas, Marta Malo y Nacho. ¿Nacho? Yo no sé qué sentido. Y luego intentaré hablaros un poco de ciertas dudas y planteamientos que he pensado a lo largo de este año al acompañar el proyecto. Yo soy Vito, soy educadora del museo. Bueno, pues muchas gracias Vito y gracias a todos por venir y por la oportunidad en realidad de poder participar de aquí trabaja un artista. En este caso varios artistas y varias gentes, porque Campo Adentro tomó una forma colectiva y en ellas están personas que van desde un historiador pastor, viral o una ingeniera paisajista y diferentes personas de diferentes trayectorias y diferentes intereses. Yo lo primero que querría contaros un poco es del proyecto Campo Adentro y luego más del proyecto en concreto que hemos llevado a cabo aquí. Aquí trabaja un artista. Entonces, voy a tener que hacer un poco como de B. Jane, porque, bueno, no sé, los ornadores, la edad, y ahora mismo justamente venía de la aldea, yo creo que también no notan la versión. Pero bueno, una de las, por ejemplo, de las posibles reflexiones que a mí me surgían al pensar en la jornada de hoy, de poder reflexionar un poco en general sobre la relación entre arte, procesos educativos, o pedagogía en un sentido ampliado, y luego también el proyecto en concreto y la dinámica que se crea entre el artista residente y el centro educativo y la gente que lo pueblan, niños y arbajos y otras cosas, pues era pensar un poco en esa trayectoria que a mí principalmente me parecía importante. Y era, por ejemplo, la noción de estética. La noción de estética, según Schiller, que, como sabéis, pues él empieza a producir primero una serie de obras filosóficas, pero luego al hilo de la revolución de 1848 en París y de participar y seguirme cerca a la Comuna de París y como es aplastada, pues refugia luego en la poesía y en general en una serie de obras, que sobre todo escalias, unas cartas sobre la educación estética del hombre. Lo interesante es cómo define estética, ¿no? Un sentido de, no solamente a estesis en el sentido griego, de todo lo que proviene del disfrute de los sentidos, sino también como una forma de educación, ¿no? Como una forma de poder utilizar a través de la relación con la contemplación, pero también con la escucha, con lo que es nuestra interacción con el mundo y con la naturaleza, especialmente, como buen romántico que era, pues como forma de esa idea así un poco también de la época del desarrollo de la persona, el desarrollo del alma. Entonces, el arte no es solamente algo que contempla, algo que contemplamos, ¿no? Y como decía ayer Mideller, no es exactamente lo que hacemos, sino lo que hacemos que pase. En un sentido también, pues, muy interesante el trabajo de Stephen Willards. Pero bueno, quizás la otra referencia para mí importante fue, no sé si lo pones bien grande, pues todo lo que es la historia desde la agroecología y lo que son las pedagogías vinculadas a las comunidades rurales. El medio rural es depositario de unas culturas, de unas formas de hacer unas relaciones con el medio que han sido, como, por no decir, subyugadas o subordinadas en todo el proceso de desarrollo del modelo occidental, basado en las naciones de Estado imperiales, en el momento también de la expansión colonial y del capitalismo. Y todo ese, digamos, reverso de ese modelo de desarrollo, que son las poblaciones indígenas, las poblaciones campesinas, podríamos decir incluso el artista, incluso el niño o la infancia, esas otras formas de ver y de estar, ¿no? Pues, como digo, quedan arrinconadas. Entonces, desde el principio, esas masas atrasadas del campo habría que ilustrar, habría que educarlas. Y lo que fue muy interesante fue cómo en los años 60 y 70, cuando hay un gran esfuerzo por parte de los grandes agentes económicos en el barco mundial de llevar la modernización al campo, todo un paquete tecnológico, lo que se llamó la Revolución Verde, que proviene de dar salida a los excedentes de la Segunda Guerra Mundial, en maquinaria, en químicos, en algunas tecnologías también de producción de híbridos. Entonces, era, ¿qué hacemos con todo esto? Que ahora ya no tiene la salida de la guerra, ¿no? Y cómo podemos también utilizar, reutilizarlo en la producción de alimentos en la posguerra. Entonces, todo ese modelo de la Revolución Verde, que en los años 60, pues, se introduce en la India, en Latinoamérica, en todas partes, se pone en cuestión y empieza a quebrarse en los años 80, ¿no? Es un momento muy interesante porque, junto con la pedagogía de Pablo Freire, con todo lo que sea la pedagogía de liberación, movimientos muy interesantes también incluso de la radio y tal, pues, empiezan a aparecer aquí en España, pues, las escuelas campesinas, que van muy vinculados, pues, al trabajo de base y tal, de formas de extensión agraria que, como digo, son muy innovadoras y se han visto fundamentales para revitalizar el medio rural, ¿no? Reposicionarlo, una vez que ha sido como vaciado de su poder, de su capacidad de pensar y decir su propio futuro, pues, como centro, ¿no?, en un proceso de desarrollo rural que se llama agroecológico o endógeno, basado en sus recursos. Entonces, yo estudié agroecología con la gente del Instituto de Sociología de Estudios Campesinos y hay un montón de técnicas interesantísimas de investigación, acción participativa, metodologías de, pues, también de análisis muy interesante, historiogramas, estoy intentando acordarme de las que utilizan ya parte del arte, ¿no? Es que me sale psicodrama, pero me ha sido un arma muy denso, pero, bueno, es un tipo de dramaturgia, ¿no?, y de forma en la que los propios, en una comunidad rural, pues, representa la historia que ha pasado, ¿no?, a lo mejor la historia de desposesión o, en otros casos, ¿no?, en comunidades de al comedor todo el mundo. Y, bueno, yo creo que esas dos influencias hacen que planteé un poco, aparte del trabajo en la plataforma rural, que es una organización que se une a agricultores, ecologistas y el movimiento social, ¿no?, que es referente del movimiento agrario en nuestro país y del que empecé a participar en el año 2000, pero que yo veía que tenía un limitante y es cómo hacemos que lo que hay se está trabajando, cosas muy interesantes, como la Universidad Popular Pablo Freire, que está reposicionando el saber del medio rural, ¿no?, y, por ejemplo, haciendo una cátedra de construcción en Adobe, para que tú puedas construir en Adobe y no solamente tener... Pues, ¿cómo hacemos que eso se comunique, no?, se transmita y también se sacudan, ¿no?, nociones, a lo mejor, preestablecidas de lecturas de lo rural, lo rural como lo folclórico, como las identidades heredadas y fijas. Y, entonces, Campo Adentro, pues, es una parainstitución, como decimos, que surge en el año 2010 con la idea de crear una especie de estado, un espacio de debate sobre el estado de la cuestión de lo rural y posibles reformulaciones de lo rural a través del arte. Entonces, empieza, por ejemplo, con un encuentro en nuestro reino de Sofía, una conferencia internacional y una serie de grupos de trabajo y una convocatoria para trabajar con artistas en pueblos. Entonces, las zonas rurales, esto es lo que veis aquí en amarillo, en España, además, es muy crítica la situación de ciertas zonas rurales, hablamos de zonas con dos habitantes por kilómetro cuadrado, cercanas a los índices de población de Laponia y tal, y con situaciones de abandono progresivo y de situaciones de no retorno, el despoblamiento. Eso, sin embargo, es un gran potencial. Tenemos que ver la crisis con un potencial. Son espacios vacíos, son espacios, son exercicios que permiten reclamar, pues, otra forma de producir, tomando del legado rural, por ejemplo, de organización política, los concejos abiertos, organización económica, lo que era el uso de los bienes comunes, de montes, de pastos y tal, y también de cultura. ¿Qué cultura se producía en el medio rural? Pues lo que era una forma que no había un espectador pasivo, eran cogeneraciones de formas culturales como la fiesta, elementos que revitalizan aspectos muy primigenios de la representación cultural, como es la máscara, como es el, luego veremos ejemplos de eso, en el carnaval y otras cosas. Entonces, en estos 22 pueblos empieza a trabajar y simplemente creo que tenía por aquí la web para que los vierais cuando queráis. A ver, o sea, el proyecto Campo adentro, creo que esta es la versión española. Sí. Bueno, tiene como varios... No largué mucho esta parte, ¿no? No largué mucho esta parte, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Bueno, pues entonces quizás ya paso un poco a hablar del momento actual. Simplemente os quería decir que hay dos proyectos que trabajan con el tema de educación, para que los veáis. Y bueno, uno es el de Bárbara Fuxa, que trabajamos con una escuela de gredos y trabajando con un pastor, pues como veía el territorio, el rebaño, ¿no? Y representándolo. Y otro fue en la zona de León, con un grupo austriaco que se llamaba Bárbara Fuxa en Clausur, y trabajamos la cuestión de... Bueno, una escuela de interpretación del territorio en el que fueran los propios agentes del territorio los que introdujeran, pues porque ahí estaban unos incendios. Estaba habiendo muchos incendios y nos dimos cuenta que no era una cuestión solamente de educar para que no haya fuego, sino que otros factores había ahí también de desarrollo, que estaba pasando con los ganaderos, que pasa con el producto de los ganaderos, que no se reconocía y tal, ¿no? Entonces, una especie de visión integral de los diferentes aspectos que tienen un papel, ¿no? en un proceso de formación. Entonces, sobre el momento actual, puedes decir que... Bueno, que hemos trabajado también con la formación, como veis en este esquema de campo adentro, con la Escuela de Pastores, de la que he traído un pequeño libreto que podéis ver aquí. Lo paso si queréis. Es un proyecto que empieza en 2004 en el que formamos a gente joven con pastores veteranos, con pastores mayores, unos de cinco meses para que sean pastores. Y luego también con la producción de conocimiento pues con los grupos de estudios, también con las publicaciones del grupo de estudios de ecologías. Y luego, dentro de la línea editorial de campo adentro, pues hacemos libritos que algunos tienen una neta vocación educativa, como este, que es un manual práctico para la dinamización local agroecológica, y este, que es un manual de vivía en panfleto. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Y de educar. Y simplemente a lo mejor, pues para hablar un poco de lo que es el proyecto en concreto, que desarrollamos con aquí trabajo un artista. Yo creo que es la primera vez que trabajamos directamente con niños, porque, pues sí hemos, como traía en estas otras imágenes, hemos trabajado siguiendo el ejemplo de las misiones pedagógicas y como sabéis, son como grupos de especialistas mixtos de diferentes artes, que se trasladaban al medio rural y hacían diferente tipo de intervenciones pero nosotros en Método Móvil lo que hacíamos era formar a los artistas, no formar a la gente del medio rural a través de su inserción en zonas rurales entonces la radio, pues es el grupo como digo yo, de diferentes personas y esta es la idea de Método Móvil era un poco revertir lo que fue el legado de las misiones pedagógicas pero como decía pues el acercarnos un poco a Núñez Arenas ha sido todo un reto porque yo ya digo, no tenía antes que me intentarlo con niños y bueno, pues partimos de unos principios, de unos puntos de partida lo primero fue constituir así el equipo con Malú, con Malerí y yo mismo y entonces estuvimos viendo el tema fundamental de la justicia social un tema central en la línea de trabajo del propio colegio algo que venía tratándose y lo que viene tratándose y que yo creo que es algo que vertebra todo el proyecto de Método Ménuez Arenas que es la justicia social en cuanto a igualdad, reconocimiento en la diversidad y en la globalidad de orígenes que me imagino que se les expresan los frontales de los étnicos y culturales Por ser muy señalado el hecho de que sea un colegio que surge casi en un barrio reclamado por la población en su momento cuando se genera el pozo, pues prácticamente de origen nómada. O sea, las poblaciones gitanas en nuestro país nos han ido asentando hasta los años 60-70 y cómo todo eso hace que esta población ocupe un lugar como ciudadanos y cómo se inscribe eso contra el resto de dinámicas sociales y de políticas de asentamiento, de escolarización y tal. Pero bueno, en la justicia social, en este caso también la artista se sumaba a escuchar, no impone un plan, no viene con la idea del plan maestro y dice yo vengo con mi obra y eso es lo que vamos a hacer. También otro principio era incentivar el agenciamiento de los niños y las niñas y la comunidad docente, es decir, que ellas fueran un poco las que se adueñase en el proceso de alguna forma y ahí han sido la suerte de trabajar no solamente con representantes de la asociación de padres y madres, sino profesores como vosotros, como Isabel. Y la idea de bailar con el caos, bailando con lobos, pero la idea de bailar con el caos en el sentido de sumarse a un flujo en el que vosotros estáis en el día a día, en el que también no es un poco cuadricular, sino más bien dejar que ocurran cosas. Y bueno, mirar afuera, el tema de atender al espacio baldío que tenía el colegio y que tiene, bueno, baldío, es un espacio que se le da a zonas verdes y eso es muy único. En el que ya había trabajado el colegio, el proyecto ZOMA, que era acercarse a ese jardín trasero y habitar unos recreos y tal, y también a través de herramientas y de lenguajes artísticos como la pintura. Entonces aquí también era para nosotros un diálogo con el colegio de cómo entendemos que puede tener un lugar el arte en esta forma de relacionarnos con el entorno. Bueno, no sé si quieres tú contar un poco del proceso. Sí, si quieres. Bueno, son cuatro ideas. Pues entiendas tú con las cuatro ideas. Venga, luego ya la estructura de la intervención. Solamente deciros que es un proyecto, que es un proceso que empieza hace un año prácticamente, cuando la primera vez que Vito me escribe, oye, vamos a qué te pareces total. Para mí también parte de la apuesta por lo colectivo. Aquí trabaja un artista, aquí trabaja un colectivo de artistas, creo que es importante también compartir esa agencia artística. Y luego que las primeras propuestas que empezamos a lanzar, pues por ejemplo de pensar en ZOMA como otro planeta, nociones de exploración, nociones de extrañarnos de lo cotidiano y de lo cercano para reencontrarnos con ello, y tal, pues fueron avanzando y fuimos trabajando hasta una propuesta en la que nos centramos en la idea de la botánica marginal o todas estas hierbas que aparentemente son malas hierbas, o sea, así se llaman, y que en agroecología llamamos adventicias, porque vienen, porque surgen, y que como suele decir, las malas hierbas son las buenas hierbas de los malos suelos. Entonces, el colegio ya tenía un trabajo con las malas hierbas o con las hierbas a partir del huerto escolar y eso también es interesante, porque por un lado también veíamos ahí esa idea de experimentación didáctica multidisciplinar, es decir, que estuviera el arte, que estuviera la ciencia, que estuviera la ecología, las nociones, las visiones poéticas muchas veces también desde la didáctica o desde el arte, pues por ejemplo, cuando yo te decía, claro, es que las malas hierbas hay que cuidarlas, pero por otro lado, ¿cómo hacemos un equilibrio con la poética de la utilidad? Pues en una huerta muchas veces tendrás que seleccionar las plantas de las que te vas a abastecer y eso es una lección sobre lo que es un agroecosistema. Un agroecosistema es el ecosistema en el que el ser humano interviene y, digamos, rompe lo que sería un ciclo natural para extraer de él. Entonces, ¿de qué manera podemos estar en un mundo sin cargarnos de ese ciclo? ¿De qué manera podemos cortocircuitar el ecosistema y aún así que siga funcionando con sus ciclos naturales? Entonces, eso es la agricultura ecológica, lo que aprenden ya también los niños. Y bueno, yo creo que podríamos hablar ahora un poco o bien más de lo que es el colegio y el contexto al que llegamos nosotros, que yo lo tenía como un paréntesis para que lo contaseis más vosotras, y luego también, si no, de lo que fue ya la estructura de la intervención del proyecto con las sesiones. Así que, como queráis, si queréis. Como queráis. A ver si tú tenéis más. De yo. Bueno, así por ponernos como en situación, ¿no? Es esto, ¿no? En el resto de proyectos, ya que trabaja un artista, se han hecho en… Bueno, cada cole es un mundo, pero bueno, sí que hay un esquema, un patrón que se repite en muchos colegios. Bueno, y en ese sentido, el Núñez de Arenas es un cole bastante singular. Es un colegio que se crea hace 50, o sea, tuvo el año pasado el 50 aniversario, y se crea en una zona de Madrid donde llegaba la gente del campo, construyó las casas de la noche a la mañana, y luego, bueno, esas autoconstrucciones acabando regularizándose en lo que son los poblados dirigidos. Cuando se levanta el colegio, hay fotos todavía de esa zona, que era un barrizal, la vía estaba así tal cual, los niños cruzaban, las matronas para ir a ayudar a las mujeres a parir, si no les dabas, ¿no? Cuéntame, en el cole que si no les daban dos botas de goma, no iban, porque había que cruzar realmente un auténtico barrizal. Pero bueno, pues un cole de la España también del progreso, donde todo eso se va, pues se llega al cole, se va urbanizando, pero junto, ¿no?, como siempre el progreso deja sus márgenes, pues va emergiendo lo que luego se llamaría la celsa, ¿no?, una zona más hecha a bolas, un determinado momento muy golpeada por la heroína, y que también se decide escolarizar. Entonces empieza a traer autobuses, a niños con autobuses, desde la celsa al colegio. Y entonces eso genera un fenómeno de expulsión y de marcaje negativo del cole, como el cole de los titanos de la celsa. Y entonces el cole se va vaciando, quedan muy pocos niños, y queda marcado, ¿no?, como muchos coles en zonas parecidas, con esta cosa de las familias consideran que es un cole de los peores, con lo cual ahí no se aprenden, y los profes que llegan ahí consideran que los niños que están ahí no pueden aprender. Con lo cual es una especie de lugar donde se van, no se sabe qué. Y ese destino, ¿no?, así marcado que tenía el cole, pues un grupo de profes, ¿no?, que van llegando y en un momento se encuentran, deciden romperlo, porque están convencidos que todos los niños pueden aprender, solo que hay que adaptarse para que eso pueda pasar. Y luego además deciden, porque otra de las cosas que marcaba mucho el cole era la conflictividad, ¿no? Pues que, bueno, que esta sociedad piensa que los conflictos hay que pacificar, que cuando más ocultos estén mejor, y pues estos profes, que Nacho es uno de ellos, no sé si este relato así más legendario te encaja, pero bueno, pues dicen que, o lo que ellos nos cuentan es que, bueno, que el conflicto es educativo, y entonces que está bien que haya conflicto, y que en toda la sociedad tiene que haber conflicto. Y entonces, bueno, a partir de eso empiezan a trabajar, y empiezan a trabajar, de hecho, muy introduciendo el arte. Y a partir de su trabajo y la pasión que le ponen, y el compromiso que le ponen, pues algunas familias empiezan a llegar y nos empezamos a incorporar en el colegio. Y entonces, con este proceso de revitalización, pues efectivamente el cole, si tú lo ves, no te crees que sea un cole público, porque es que se cae a trozos. Y entonces los profes empiezan también como un proceso de recuperar el espacio físico. Y parte del espacio físico es un terreno bastante amplio, donde antes, porque el cole nace en la época franquista, entonces con desegregación por sexo, es el cole de chicas y el cole de chicos, y en la zona donde estaba el cole de chicas, pues se queda un terreno más o menos abandonado. Y entonces, a través del arte, los profes llevaban tiempo ya recuperando ese espacio. Y, bueno, teníamos contacto con el edificio 2.000, y les lanzamos la posibilidad de que se hiciera una edición de Aquí trabajo un artista. Y una de las cosas que nos dijo Vito, así nada más empezar, es ¿para qué nos necesitas? Si aquí ya los niños son artistas, los profesores son artistas, ya hay una dinámica de creatividad que está ahí en marcha. La respuesta era, por un lado, nos hacen falta más manos, con lo cual, si vienen los artistas, seguro que algo aportan. Había también una parte de romper este destino, con el que se marca el cole, de aquí no pasa nada interesante. Una institución artística, de alguna manera, no le da más ese toque de... Esto ya mola, ¿no? Como hemos estado aquí, esto ya mola. Pero luego también confiábamos que artistas pueden transmitir unas maneras de mirar lo que ya está ahí de otro modo, ¿no? Donde lo que ya está ahí, de pronto puede tener aspectos de maravilla, sin necesidad de añadir algo más. Y luego había otra parte, ¿no? Las discusiones iniciales del proceso, que era como, no, algo efímero, y nosotros insistíamos, no, algo que quiere. Entonces, también cierta reivindicación de la parte que ahora en el arte contemporáneo cada vez se echa más fuera, ¿no? Pero de la parte artesanal que hay en lo artístico, ¿no? La parte, digamos, donde ese mirar lo que está ya ahí de otro modo pasa también por determinadas habilidades para modificarlo. Y entonces, en eso, un elemento que apareció después por nuestro empeño de algo que quede fue un invernadero construido con caña, que es también una mala hierba, y fue muy bonito, una de las cosas como más bonitas, ver cómo eso se construía, ¿no? El nivel de tiempo lento, de atención, y que exigía un mirar de otra manera lo que estabas haciendo. Y para mí ha sido, ¿no?, de todo el proyecto, una de las partes más bonitas. Más bonitas. Y así como en la... Esto es como el pre, en la reflexión más de qué nos ha quedado, ¿no?, de todo el proceso. O sea, a lo mejor ahí... No, si me quiere ayudar un poco más, aparte de corregir este relato así vegetario que a mí me gusta hacer. Es esta cosa, ¿no?, de cómo se hace arte con niños requiere un tiempo lento y mucha presencia y atención, ¿no? Entonces, ahí, como si a mí me hubiera faltado un poquito más. Porque, ¿no?, si queremos mirar lo que está ya ahí de otro modo, hace falta un tiempo lento para mirar juntos, ¿no?, para salir del momento más de coger una hoja y hago cualquier cosa, ¿no? Que en un colegio que no está tan estructurado eso no es tan milagroso porque pasa todo el tiempo. Y entonces, ¿no?, como una convivencia un poco más larga para que esa mirada de lo extraordinario que está en lo cotidiano pudiera desarrollarse un poco más y crear algo más conjunto, ¿no? A mí me ha faltado un poco más de tiempo. Pero sí me quedo con esos momentos, tanto los momentos de la caña, ¿no?, de ver cómo poco a poco la caña se va torciendo a partir de sus propiedades naturales, porque eran increíbles, o momentos, ¿no?, donde ella nos enseñaba cómo teníamos toma lleno de semillas que no conocíamos y cómo cada semilla tenía su propia capacidad para extenderse, ¿no?, y ver en cada semilla casi una expresión artística y, bueno, hubiera echado de menos más momentos así. Y, no sé, ¿qué dirías, Nacho? Yo lo que quería decir, ¿no?, a ver, nosotros somos un colegio, tal como has hecho tú la exposición, como la historia, con el tiempo y tal, pero siempre se nos juzgaba como un centro, como el peor centro, como tal, ¿no? Entonces, cuando llegamos allí, nosotros entendíamos que el tener una población gitana no era negativo, sino todo lo contrario, ¿no? El tener la posibilidad de estar en un centro donde ellos eran una mayoría, pues eso nos tenía que estimular, pues también adaptarnos a sus necesidades. No ellos se tenían que adaptar a la escuela, sino la escuela se tenía que adaptar un poquito a ellos. Entonces, haciendo el análisis del entorno, pues vimos, pues efectivamente, que había población marginal con unas necesidades, pues muy claras, que necesitan también de relaciones personales, que necesitan de acercamiento, donde la escuela tradicional normalmente, pues no funciona, ¿no? Nosotros somos personas, educamos a personas y es fundamental en nuestra relación educativa el tener ese contacto entre personas, ¿no? Luego también, se dio la casualidad también de que coincidimos determinadas personas con esta idea y queríamos probar algo distinto, ¿no? Pues se había probado en el colegio, pues digamos, la educación más tradicional, diferentes agrupamientos y nosotros nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era, pues eso, insistir en esa adaptación y empezamos a trabajar con proyectos, ¿no? Y empezamos a trabajar con proyectos, empezamos también a eliminar los libros, a eliminar una estructura, una jerarquía y eso genera efectivamente en un momento dado la sensación que transmitimos a las familias, pues es como, pues es cierto caos, de tal, pero a la larga lo que nuestro objetivo era conseguir, a priori, muy a priori, estoy hablando de cuando yo llegué al colegio, queríamos que la escuela no fuera vista por nuestros alumnos como algo negativo, ¿no? Sino que en el colegio se vive, se vivencia, se aprende, que era, pues, quitarnos la imagen de institución, ¿no? Entonces, en ese camino, en ese acercamiento, en ese acercamiento a los alumnos, de romper estructura dentro del aula, en las aulas hay de todo, pero es necesaria la, digamos, el arte de enseñar, El arte de ser maestro o maestra es algo relacionado pues con el sentimiento, con la proximidad, más que en sí con materias, con orden, con, pues digamos, con las cosas, en comillas, estereotípicas, ¿no? De cómo se ve la escuela hoy en día. En ese proceso, pues, también nos damos cuenta que necesitábamos abrir el centro. El centro tiene una estructura muy particular, tiene muchísimas rejas, muchos patios, pero tiene una extensión enorme, es muy grande, ¿no? Éramos un centro que además sufríamos bastante vandalismo, ¿no? Cuando llegaban los fines de semana, pues, había basura, se dañaban los elementos del centro y también era una sensación, nosotros lo veíamos como que el entorno pues veía la oportunidad de ese espacio pero y lo utilizaban de una manera de esa manera, Teníamos gente, yo recuerdo, de por las mañanas tener que sacar gente que estaba durmiendo en el jardín o tener, por ejemplo, la caseta que ahora la tenemos puntada, pues la teníamos con con maquinaria adentro, con basura, hacían fogatas, o sea, sin embargo, cuando llegamos al centro y vemos ese espacio, yo creo que todo el mundo cuando llega la primera vez al centro, tiene la sensación de oportunidad, dices, aquí hay oportunidad, aquí hay hay un espacio, hay un entorno que invita, es decir, esto se puede mejorar, aquí podría hacer, no sé qué, yo creo que eso nos pasaba a todos los maestros y maestras que llegábamos, ¿no? Que te ilusiona, ¿no? el querer cambiar y yo en estos años que llevo allí, ya son once, he visto pasar, pues digamos, este cambio, ¿no? De abrir el centro, abrir el centro no solamente a las familias, sino también abrirlo fuera, Que es también nuestra idea, ¿no? Y cuanto más, si ellos, si algunos de nuestros alumnos viven un entorno cerrado, tenemos que darles la posibilidad de llevarlo todo allí, ¿no? De que el centro sea también más abierto y para eso tienes que dar siempre mucha facilidad, ¿no? Nos preocupaba cuando elegimos el artista, cuando tuvimos aquellas reuniones y tal, nos preocupaba mucho pues ese colonialismo que hay a veces, ¿no? De que llega el artista y te dice y queríamos también pues que se nos conociera, que se nos vivenciera, que vinierais y estuvierais con nosotros, que conocierais el entorno, porque seguramente os iréis a inspirar a hacer algo distinto, algo nuevo, ¿no? Nosotros trabajamos, consideramos que nuestros alumnos especialmente tienen un talento creativo, musical, de hecho trabajamos en el colegio, tenemos una orquesta de música reciclada, de instrumentos de reciclaje, estamos a ver si conseguimos convertirlo en un centro integral de música, queremos que el arte, que la creatividad, no es que, también se enseñe, o sea, se enseña y se enseña a través de tener un entorno creativo, un entorno, un entorno, pues eso, variado, ¿no? Y esa creatividad para nosotros también es un signo de libertad, de cambio, de posibilidad, no queremos ser centro bilingüe, no queremos, queremos explotar el talento que tiene en sí gran parte de nuestros alumnos. También es verdad que este año que ha entrado mucha gente de, vamos a decir, palos, es de agradecer también que las personas que llegan también tienen, son parte de nuestro centro ya, ¿no? Y llegan con un perfil de gente que quiere convivencia, que quiere trabajar, que al fin y al cabo es lo que trabajamos, la justicia social y tal, pero también la convivencia, la convivencia, el tener, desarrollar valores, valores de solidaridad, de compromiso con otras personas, arriesgarse a conocer, es muy valorable las familias en general que tenemos y cómo se está produciendo ahora mismo ese proceso de conocimiento entre unos y otros que a la larga confiamos en que genere pues un, pues crear valores hacia, hacia la comunidad gitana y hacia la no gitana, ¿no? Que haya una valoración basada en el, en la convivencia, en el día, en el día, en el día, Y, no sé, luego sobre el tema de lo que hemos trabajado cuando habéis estado y tal, pues hombre, es muy agradecer siempre tener gente colaborar con, además como habéis colaborado con el interés que lo habéis hecho y las relaciones que habéis creado con los niños. Es verdad, redundándonos en lo que dice Marta, nos ha faltado tiempo. Nos falta tiempo porque nuestro cole engancha. O sea, tú tienes, tienes, empiezas a establecer relaciones con los niños y son relaciones muy especiales. Tenemos unos niños con mucha personalidad. Nosotros amamos la diversidad, trabajamos en un centro porque trabajamos la diversidad, no queremos clores. Entonces, todos nuestros niños intentamos que tengan su propia personalidad, intentamos que, es lo que ahora estoy del ambiente del caos, sí, y se genera cierto caos, pero también trabajamos con mucha libertad, con mucha... Damos al que llega, pues eso es la oportunidad de ser libre y hacer lo que considere, pero eso digamos que es lo que nosotros trabajamos también, nuestro entorno, tener un entorno ecológico, tener un entorno ambiental, cambiar nuestra realidad y al mismo tiempo crear un entorno social, de familias, de convivencia. Digamos que nosotros nos movemos, hemos creado una especie de lugar, de ambiente, de entorno, que es el que, para nosotros, es el que dura. Es lo más educativo de nuestra propuesta, el tener un entorno en el que todos los que estamos en el centro, todos los que participamos, influimos y recibimos también, que hay un mecanismo de feedback interesante. Y nada, no sé si... Hubiera estado bien que hubiera estado Isabel Vizcaína, pero tenía otro poco, pero bueno. Pues si os parece, ahora nos vamos a contar un poco más el detalle del proyecto y del proceso y cómo fuimos un poco planteando las sesiones. ahí están las fotos que había que ponerlas desde el principio. ¿Has un montón de cosas de positivas? Sí. Hay una forma de ir la primera sin pasar por todas. Se choquen los spoilers. Es eso. Uy, spoiler. Es que ya había sido malo. Sí. ¿Ah, sí? A ver, también está la pista de las BMX o de la gente que hace bicicleta, o sea, que hay uso de ese espacio. De hecho, yo con la gente que se centró en estudiar cómo los descampados que habían quedado en Londres después de los bombardeos y los cráteres eran espacios de juego y todo lo que se tenía de referencia formativa para estar ahí. Y es un poco lo que también Lara Almarcel y la transitista plantea cuando ella su trabajo es garantizar que espacios solares, que espacios vacíos se queden así, que no se urbanicen, que no se hagan, no se queden así, digamos, como espacios de libertad. Y en el sentido caos no es negativo para mí, caos es como la posibilidad de cómo se armonizan las cosas encontrando su propio seno, su propio sentido. Pues nada, vamos a simplemente un poco contarle a la gente que no ha estado en el cole cuáles han sido las dinámicas y cómo hemos ido trabajando todo esto un poco con lo que Fernando ha ido contando antes, esa idea de justicia social. Nos gustaba la idea de trabajar con la imaginación y la observación y empezamos, decidimos a trabajar sobre, con flora espontánea, esa flora que llega sin que nadie la plante, que surgen de manera imprevista. Mucha gente la conoce como la mala hierba, pero ya los niños ya se notaba que tenían ahí una sensibilidad diferente porque no hablaban, cuando les preguntábamos, no decían las malas hierbas, sino les llamaban los hierbajos y por ahí al final acabó siendo el nombre del proyecto. Entonces, ese punto de partida de que nada es inherente, no hay nada que no tenga valor o no hay nada que realmente tenga siempre una subordinación establecida. Entonces, era un poco trabajar desde eso, desde que es una mala hierba y es verdad lo que ha dicho antes Fernando que cuando hablase en términos de agroecología o de huertas pues hay una cuestión de competencia que por eso se elimina, pero también cuando piensas sobre las malas hierbas en la ciudad al final es una cuestión estética, no tiene nada que ver con una competencia con el alimento, sino es una cuestión simplemente que no entran en unos canones de belleza o que no tienen un valor por algún motivo que es un poco a veces desconocido. En este sentido, Dani, que tenía seis años creo, lo primero que dijo cuando planteamos el proyecto fue pero los hierbajos se comen los tomates, o sea, tenían un concepto, o sea, sabían perfectamente de lo que íbamos a trabajar, simplemente así. No, sí, sí, sí. Lo que lo sabían perfectamente. Todas las, vamos, cuando quieras aportar a él. Sí. Y nada, entonces un poco en esa parte de cómo, en las preguntas que nos hacíamos era sobre todo sobre esta flora espontánea, cómo llegan hasta dónde están, cómo se llegan a expresar, cómo conseguimos reconocer su presencia y existencia, cómo haces eso con los niños, ¿no? Cómo trabajas también los cuidados de esas plantas, cómo aprendemos a trabajar con esta flora y estas especies que siempre lo que hacemos es un poco, bueno, pasarlas siempre por encima, ¿no? Entonces era un poco trabajar qué nos, intentar imaginarnos con ellos qué podrían necesitar, cómo han llegado ahí, qué propiedades podrían tener. Un poco ahí yo creo que había un ejercicio casi de proyectarte a ti misma en esa flor, ¿no? En esa planta que te reconocías en ese yerbajo y entonces estas eran un poco las cuestiones que nosotras sobre todo Val, Fernando y también Vito nos planteábamos y entonces era desde esto ahora a ver cómo lo haces en dinámicas que sean interesantes para niños de 6, 7 años, ¿no? Porque los niños más pequeños son, porque no lo hemos dicho antes, 7 y 8 que es primero de primaria y tercero. Son los cursos con los que trabajábamos regularmente y luego a veces también hicimos alguna dinámica con niños de segundo, o sea, eran grupos de 24 niños que se dividían en dos pero al final eran súper pequeños. Que todo esto está muy bien, justicia social. Y entonces vas y le explicas a un niño, entonces era cómo llegabas de algo que a nosotros nos parecía muy emotivo y que nos gustaba trabajar pero cómo se lo transmites y de qué manera lo que les transmites les puede llegar, que era un poco lo que siempre hablábamos. Entonces nosotras íbamos pensando las dinámicas un poco ¿cómo es? Partido por partido ¿no? Sí. Muy liguillo. Entonces, bueno, hicimos como varios ejercicios y os los voy a contar un poco y ahora ya si ponemos el play. Entonces el primero era la idea de observar, de buscar, de marcar, de dibujar y nombrar. Entonces lo que les propusimos a los chavales era ir al ZOMA que era un espacio que ellos vinculaban siempre con el juego y con los árboles que habíais trabajado pero que empezaran a mirar a las hierbas a ver cuáles reconocían que había muchas diferentes que las marcaran y que las marcaran con un palito y que luego las dibujaran y una vez que las hubieran dibujado pues que las nombraran. Era un poco un intento de crear un primer vínculo y cogían de todo. Esto en realidad no era bien. Sin más. Entonces iban cogiendo un poco las que más le llamaban la atención. Algunos se enganchaban más, otros se enganchaban menos pero creo que fue una dinámica que funcionó. A mí me parece que yo la disfruté bastante. Entonces una vez que ya habíamos hablado de esas cada uno había elegido una planta la había dibujado y la había nombrado pasamos a una segunda sesión que bueno aquí están los dibujos igual los vemos algunos porque este es el de Han que a mí me encanta. Así algo que comentar quizás como abstrayendo ahora ya de todo esto yo creo que ahí al final había una cosa muy importante que era una relación afectiva con algo que no te habla como un ser vegetal o ser vivo vegetal una relación afectiva que se generaba mediante la atención y el cuidado no se arrancaba la planta no se cortaba la flor que era la primera ocasión elige una flor toma no, no, no déjala ahí vamos a verla tal y cual entonces era como niño me di cuenta que estábamos insertando unos valores que yo creo que son importantes pues eso de lo minucioso el tal centrarte no, no, a ver esta planta ¿cómo la estás poniendo con las hojas? si son al tresbolillo no están en paralelo ¿por qué no las pones así? entonces como sí, acercarte un poco al naturalismo al observador naturalista y luego también yo creo que los cuidados y no sé qué otra cosa sí, creo que como ejercicio sí, aptitud de escritura también creo que estos ejercicios que son como artísticos a veces me imaginaba como un pedagogo o un educador los trasladaría a un currículum o a una hoja el niño el niño desarrolla su capacidad de precisión manual o escritura o imaginación no sé qué al final estaba pasando los ejercicios dentro de cuando comentéis el difícil de la justicia social el tema de que ellos se fijen en lo pequeño en lo que no está valorado están en una zona de trabajar la autoestima mejorar la justicia social no, desarrollar entonces entendemos que eso cada uno tiene que construir para uno entonces en su nivel lo que hacéis es muy interesante o sea le estáis dando todo lo que tiene todo lo que tiene pero ya siempre no hay nada mejor ni peor es una forma muy evidencial de romper y luego solamente por acabar de algún momento otra cosa que creo que lo importante es romper con los cánones porque me decía elige una florecita todas las niñas iban a la flor rosa es como bueno vale esta flor rosa pero ese es el canon a lo mejor que tenemos de la florecita del campo pero mira este otro que a lo mejor solamente son dos hojas que resulta que esta planta es muy interesante por otras cosas porque ellos mismos tenían mecánicas entre ellos también decir yo me voy a la del amiguito o la amiguita o busco la contraria me digamos me marco como algo diferente con otra más especial bueno impresionante en el sentido nosotros intentábamos acompañarles un poco en ese dibujar les pedíamos que fueran lo más no tanto precisos pero sí que usábamos a lo mejor esa palabra sí que la usábamos entonces no sabían que era precisión entonces era un poco pues intentar que reprodujeran realmente y este dibujo por ejemplo pues la verdad es que este niño dibujaba fenomenal o sea no ha dibujado solo una planta sino toda la pradera y luego había otros chavales que les costaba más y que también había ese ejercicio de acompañarles y animarles a que fueran capaces de dibujar y que también pusieran ese nombre entonces bueno pues ahí vamos poco a poco luego una vez que hicimos este trabajo pensamos un poco con ellos de qué manera pues es que en el espacio qué espacio nos gustaría crear para acoger a todas estas plantas entonces es ahí cuando empezamos a trabajar con la idea de hacer un invernadero de caña la caña como emala hierba de los ríos y tal pues se utiliza para temas de construcción con unas maneras muy artesanales entonces ahí lo que les hicimos hicimos dos sesiones una con los más peques que era dibujarlas les pedimos que hicieran arcos para que se tuvieran una influencia en el diseño final les preguntábamos también qué cosas necesitaría en esa planta pues el agua esta que había estas cimentaciones y bueno iban un poco pensando qué cosas eran necesarias en este invernadero hicimos un primer ejercicio de dibujos luego otro en el que ¿eh? un impre el otro que hicimos con maquetas hicimos una serie de maquetas y trajimos llevamos junco que se comporta un poco como 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 las cañas entonces era hacer los arcos con estos materiales que también son vegetales y ellos iban un poco pues pensando de qué manera y utilizaron también unos hasta luego pues unos unos clips que nos dejó Marta para que tuvieran una idea de escala entonces era un poco con ellos ir pensando en esos espacios y cómo que cómo les gustaría y cómo cómo los diseñarían luego una especie de parón bastante largo que en realidad estábamos relacionados con la la construcción del propio invernadero porque el tema de la cosecha etcétera pues necesitaba unos tiempos y eso hizo que separara un poco nuestras dinámicas con los niños nos centramos en la parte de construcción que es ahí donde se colocaron todos los padres y las madres porque en realidad la construcción de este invernadero ha llevado muchísimo trabajo estas son las cañas que estaban acopiadas así hay un trabajo bonito que a algunos le vas a contar mira ahí está Fernando pelando caña bueno en todo caso hay un momento muy bonito del proyecto en el que Malú utiliza todos sus contactos de haber trabajado con obras públicas para que la conca hidrográfica la confederación hidrográfica nos dé acceso a poder limpiar juncos y cañas que aparecen en la conca de la regla de Lenares y el tracto se convoca un día a padres, madres y tal para hacer la recolección del material que luego utilizaremos entonces es algo que es bonito porque el material en sí es como recolectado y también había que depender de la luna que hubiese la luna correcta para que la torsión de las esculturas rural la torsión de las plantas es más resistente en las lunas venguantes y eso aprovechamos la luna tuvimos que esperar que la luna estuviera decreciendo sí claro y luego hubo mucho trabajo manual de pelar de puedes darle otra vez tampoco es que haya tantas fotos y bueno pero poco a poco este invernadero que yo no tenía nosotros no teníamos yo personalmente mucha inquietud porque fuera un elemento primordial del proyecto al final pues de alguna manera sí que lo ha sido pero nos ha parecido bien es decir aquí que colaboramos con unos arquitectos que se llaman Caña Viva que conocen la técnica de la caña sí y ellos eran un poco los que sabían es una técnica supermanual y se iba construyendo poco a poco y los arcos se doblan manualmente y los vasos escuchando y algunos se rompían y cuando se rompían es brutal el sonido porque es una especie de ola que se va rompiendo 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 y de pronto todo el trabajo que has hecho durante horas y algunos días pues se ha ido a tal entonces bueno poco a poco el invernadero iba cogiendo forma y nosotros ya pues empezamos otra vez a retomar las dinámicas en el cole otro cosa muy interesante es que los días que trabajábamos esto fueron fines de semana y se convocó a padres y madres sí, estamos padres y madres un montón de padres y madres que para nosotros era impresionante porque era como cuando Mafalda era esa Manolito y los padres de Manolito es un poco igual llevamos con los niños varios meses y los padres y luego una comida que fue increíble porque todo el mundo trajo comida creo que ahí también Marta se ha ido pero bueno para ellos también uno lo decía Isabel que para ellos había sido muy importante en ese momento de desborde del proyecto en cuanto a que involucró a muchos padres y madres y también la actividad en el colegio durante el fin de semana que había muchas familias y nosotros también pelando que la gente del barrio que había mirado no sé así un poco de desdén un poco la actividad del cole pues veían un poco esa actividad y que bueno pues al final me va quedando más confianza quizás o que también les estaba gustando mucho pues esa hasta donde se estaba llegando entonces nosotros aparte de un momento de construcción etcétera luego nosotros volvíamos a trabajar con los niños no sé si esto yo no sé si está bien colocado ahora que lo dudo pero da igual en cualquier caso otra de las cosas que hicimos fueron una serie de fichas pero aquí están con las plantas así que igual es que están colocadas bueno con otras plantas sí pero primero primero hicimos una sesión previa que eran unas fichas botánicas con unos nombres científicos que ellos iban inventándose pero que tenía como el valor de que eran ellos los que nombraban las plantas pensábamos superpoderes y también hablábamos con ellos de cómo habían podido llegar hasta ahí ahí es donde trabajamos con las semillas y estuvimos viendo el detalle de cuáles eran las formas de cada semilla para dispersarse unas lo hacen por el viento etcétera entonces ellos les mostrábamos las opciones que había y luego estuvimos explorando la zona buscando semillas y luego ya hubo una última sesión que era sobre los trasplantes que es un poco lo que estamos viendo aquí entonces cada niño y cada niña iban cogiendo unas pequeñas macetas que algunas habían preparado ya en clases previas porque también la idea era que se reprodujeran parte de las dinámicas en otros momentos en el cole en los que nosotros no estábamos pero bueno al final fuimos haciendo esos trasplantes y al principio los llevábamos al cole porque todavía el invernadero no estaba preparado pero luego al final los pudimos llevar al invernadero aquí lo que hacíamos era trabajar también un poco con la parte de los cuidados de una cosa que al final en la parte de trabajar con niños y estar como a veces muy desbordada por ellos aquí es cuando nos dimos cuenta de lo importante que es asignarles responsabilidades y lo bien que funciona porque al principio había momentos de mucho caos pero como hacíamos la sesión varias veces con distintos cursos teníamos la oportunidad de repetir y de pulir un poco así errores o cosas que nos gustaría que hubieran funcionado mejor y entonces conseguíamos cuando hacíamos esto ya por segunda vez veíamos pues las diferencias y cómo funcionaba tan bien el decirle pues eso tú te encargas de esto y luego vienes a decirme algo y así como que se involucraban pues bastante más y un poco no, no, claro que no pero bueno al final a veces es difícil a veces conectar con ellos no sabes si las propuestas que vas a hacer les van a interesar si lo que estás proponiendo es accesible para todos si se enganchan o no al principio hay a veces un momento de rechazo hasta que ellos se meten más y tú te metes con ellos al final aquí hubo un momento de las últimas trasplantes y de compartir el fanzine que hizo aquí Vito y que aquí hay algunas fotos en las que se ve cuando se lo enseñamos que también es un poco es este trabajo que no sé si lo quieres contar tú una cosa solamente yo creo que también el ejercicio del invernadero sirvió para hablar de cuestiones también macro a nivel de la biosfera porque nos permitía pues entender un invernadero hablar de las condiciones artificiales de cultivo o sea se nos creó una serie de cosas que yo creo que era interesante en el principio de cada clase hablábamos un poco y tal y luego bueno coincidió que empezaba el verano entonces el invernadero justamente desde junio hay mucho calor pues ha convertido también en una especie de pérgola sombrajo con rafia y la multidis es descapotable entonces la idea es que luego cuando en otoño realmente pues necesitas aumentar los grados para el cultivo va a ser un espacio yo creo que muy agradable ¿no? está pensado con entradas pequeñas las vendeñas y tal y bueno aquí es cuando enseñamos este fanzine que los niños reconocían las plantas que habíamos dibujado en la primera sesión y buscaban como locos la suya y se reconocían en ellas y la verdad es que fue un o sea bueno un cierre muy bonito y bueno sí la parte de ir proponiendo dinámicas y viendo como responden como no hasta que que lenguaje puedes utilizar que otro que lenguaje no que de que manera te entienden mejor y de que manera te entienden un poco peor también es interesante ¿no? es como te comunicas y como propones dinámicas que sean accesibles un poco para todos y para todas y yo creo que es un poco lo que marca lo que cuenta un poco la historia del proceso no sé si me he dejado cosas bueno quería apuntar alguna cosa si te parece claro sí yo ya estoy ya me doy por satisfecha sí pues ahora sí es para que podemos hablar de ciertos temas también que bueno pero antes yo creo que ya habéis hablado de un montón de cosas que se pueden discutir también pero pero en esto del proceso yo creo que una de las cosas importantes bueno a lo mejor tiene que ver con la propuesta que nos hacen el Núñez Arenas que tiene que ver con que eso querían algo que se viera y que permaneciera ¿no? he de contar que una duda muy grande me vino porque el año pasado hicimos un proyecto parecido que nos causó muchas dudas en el en el sentido pedagógico porque lo que pasó es que las niñas y los niños fueron apartados del proceso de esa construcción y fueron unos arquitectos los que lo hicieron aunque ayudaron las niñas y los niños en ese proceso nos planteaban una duda muy importante también con lo que decía Marta y lo que decía Nacho de lo que más nos interesa es trabajar sobre todo este año que hemos empezado a trabajar en esto en ciertos procesos donde la lentitud y los tiempos de los niños y las niñas tengan sentido ¿no? y en una construcción grande hay cosas como la peligrosidad que se quedan apartados ¿no? entonces aquí quería señalar que accedimos a hacer esto pero de una manera diferente que era increíble porque es la primera vez esto es el Núñez Arenas que es la primera vez que las madres y padres participan en el proyecto de manera activa ¿no? entonces eso daba una riqueza al proyecto y nos ayudaba por la parte de ser honestas a la hora de plantear un proyecto de participación real que era las niñas y los niños no pueden construir porque no tienen la fuerza necesaria ¿no? pero esto que ha contado Malú lo solucionaba muy bien que era los de primero dibujan lo que quieren ¿no? los de segundo hacen la maqueta los de tercero no los de segundo hacen dibujos colectivos efectivamente de todas las niñas y los niños de primero hacen cuatro ¿vale? y los de tercero con esos cuatro dibujos que han juntado de todas las ideas de primero hacen las maquetas ¿vale? que habéis visto estas de palos y la idea que yo creo que es súper bonita que bueno que ahí Malú estuvo súper atenta fue que el colectivo de arquitectos diseñaran o sea que esto se diseñara a partir del proceso de las niñas y los niños es decir que las niñas y los niños fueran los artistas ¿no? ¿qué pasa? bueno yo creo que a ver la de Bru por ejemplo es clavada o sea no sabemos es verdad que bueno a ver ahí surgieron muchas ideas que luego era difícil materializar claro había un tobogán sí para plantarlo también ahí yo creo que son fases vosotros salís en tobogán ¿no? claro pero sí 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 totalmente había muchísimos deseos que también era muy bonito ¿no? de qué queréis para las plantas ¿no? pues que caiga el agua a partir de un tobogán para regarlas ¿no? que cuando llueva baje por el tobogán ¿no? una idea maravillosa ¿no? que a lo mejor era difícil de ejecutar o no no lo sé pero que es verdad que hicimos había un presupuesto limitado lo de siempre ¿no? pero que yo sí que animo a que todos estos planteamientos de las niñas y niños se lleven a cabo porque eran maravillosos ¿no? en ese sentido lo que pasa es que cuando trabajas con niñas y niños lo que tienes que intentar es un poco entender eso o sea como también a mí esto me da un poco de pena ¿no? como que es que la realidad a veces a mí sí que me hubiera gustado poner el tobogán ¿no? pero a lo mejor no era lo más efectivo no bueno pero bueno eso también era la decisión de bueno yo lo pongo sobre la mesa porque es que a mí era lo que me motivaba ¿no? la idea de que no sé se va a ver a unos arquitectos adultos súper serios con el plano que habían hecho los de tercero a partir de las 60 personas con las que trabajaban ¿no? y yo no quiero dejar de señalarlo porque creo que sí que había algo ¿no? porque que comentaban como cierta asimetría ¿no? que luego sí que se me hagan y a mí eso a lo mejor claro esto que decíais yo soy la parte o sea como que he luchado mucho por ejemplo que no trabajar con una construcción pero en el Niñez Arenas justamente querían y yo como tuvimos la experiencia del año pasado justamente quería no hacerlo ¿no? pero me pareció que esta manera era maravillosa pero lo que más me interesa es como eso como que sea un planteamiento real de participación porque ahí o sea que las niñas y niños consiguieron la manera de hacerlo hay una parte clave que es que cuando tú les dices que dibujen que lo hagan con arcos ¿no? tú sabes que el material trabaja así entonces la manera era darles como unas unas condiciones unos requerimientos para que tuviera que ser algo que sabías un poco por la materialización ¿no? ¿sabes? bueno otra niña hizo una casa directamente con dejado ¿no? como que tampoco había alguna que no o sea si es un arco te preguntaban claro imaginaos todo tipo de aprendizajes a partir de ahí pero era súper interesante también el material que utilizábamos ¿no? como que esto de la caña el ir al río el que fuera una encima Malú trabajaba antes quitando la caña para una empresa porque era una mala hierba que había que quitar ¿no? y utilizarla nos parecía que traía una poesía a trabajar con malas hierbas maravillosa ¿no? yo creo que en ese sentido se hicieron una serie de aciertos en un proyecto imposible ¿no? que fuera bien o que me satisfaciera no sé si educativamente ¿no? como no se puede traer la oveja pero eso la oveja también fue una oveja calabrada ¿y para qué? hubiera estado muy bien es que todo este jardín típico español que es un desastre en nuestro país ya lo hablaba el despaisaje ¿no? hay muy pocas despaisajes la próxima vez tenemos que parcelar y que hay una relación con la oveja las ovejas transportan semillas en su lana son importantísimas en la tasumanza para el cambio climático porque van dejando semillas a lo largo de diferentes climas pero bueno hablando si abriremos la ronda de impresiones a mí una impresión ha sido experiencia ya más objetiva es cuando llegas el primer día al colegio y te ves que no sabes que estás en un colegio o en una cueva porque resulta que están tratando el tema de la selva y han decorado todo el colegio con papeles animales crutas y todo el atravesar al fondo del mar y también las aulas aparecen al fondo del mar o sea impresionando en el sentido no hay pupitres así alineados todo por grupos otra cosa para mí es el reto como persona que te enfrentas con un proyecto con un proceso y con unas disciplinas que aprender y con unos procedimientos cuánto te impones y cuánto no entonces me acuerdo que ahí debatíamos en el grupo porque había quien decía Marúa Valencianano yo aquí no me metes el niño o la niña no quiere hacer esto tal cual y yo intentaba acompañar a Isa a la profesora y veía como Isa es una profesora impresionante porque lo mismo le está dando un montón de besos y abrazos que para mí yo me creí en un colegio católico no se daban mucho entonces o sea el cariño físico y tal pero también cuando era necesario pues decía tú te caes y te pones aparte porque has quedado un compañero y tal entonces también saber imponerse me parecía importante a veces tener que sacar un poco ese lado más serio o de plantarte o de ponerte duro con disciplina porque si no veía que ellos mismos pues a lo mejor es que no hacían el ejercicio de escribir una palabra y me da pena decirlo pero es que si no van a aprender a escribir pues no van a no sé ¿qué va a pasar cuando años posteriores lleguen a lo mejor el primero de bachiller y lo dejen porque se les hace cuesta arriba y a lo mejor tienen un potencial ese chaval eso por un lado y luego el tema de la desigualdad también en los en las diferentes personas en el tema de pues sí capacidad de atención o tal y como era bonito intentar encontrarse equilibrio pero también muy difícil o sea a lo mejor plantabas un ejercicio y parte del grupo pues se ponía a tope con él y la bonita y tal y otro realmente pasaba olímpicamente o tal entonces sí tocaba estar más acompañado a esa persona pero un poco también un poco como diría yo trampa porque te das cuenta que la persona estaba demandando atención el niño y la niña y que luego muchas veces nos decían pues mira es que tan niño o niña viene en una situación ahora mismo que vosotros conocéis y que es lo bonito del profesor integral que no solamente de aula para dentro es de aula para afuera es conocer la vida de esa persona y estar acompañando tutorando es impresionante en cuanto a paciencia atención y tal porque exige muchísimo o sea lo de los tiempos llevamos allí una hora o dos horas cuando nos tocaba pero yo acababa muerto o sea lo que pensaba llegó el que está aquí en la forma completa es tremendo es muchísima dedicación y con esa con ese impacto además y entonces en ese sentido de lo que decías del tiempo y la distracción yo creo que también también se ha comentado aquí al ser un tema base este año en nuestro departamento de educación he intentado también escucharlo mucho porque comprendíamos también por proyectos que había pasado el año pasado que los tiempos de las niñas y los niños es otro al que que lucha con la productividad es decir si trabajas con niñas y niños es muy difícil ser productivo pero también es muy bonito eso entonces yo también una de las cosas que he aprendido aquí es como sí que tiene que haber bueno no sé si estoy súper de acuerdo en esto de la idea de disciplinario pero sí entiendo que que tiene que haber un espacio o que lo educativo tendría que ser con tiempos donde la atención se eduque a atender y tiempos de distracción como que tenemos que conseguir un equilibrio que pueda ser que se pueda mantener porque es verdad que en esta sociedad que tenemos tantos estímulos incluso atender es decir poner atención a algo requiere de pues de casi una educación esto que decía Isabel también de no es mejor quien haga la flor mejor sino la que preste más atención la que le dé un tiempo a eso pero por el otro lado yo creo que en este proyecto o proyectos de este tipo que entran en un colegio ayudan a tener momentos de distracción que creo que son que tenemos que defenderlos y sobre todo en una institución como la escuela cuando llegué el primer día estaba campo adentro estábamos en círculo campo adentro explicando que íbamos a hacer y Dani el que he comentado antes de seis años me dijo al oído cuál es tu comida menos favorita no nos conocíamos y entonces me quedé pensando y dije hígado y entonces quedé pensando y dijo que el suyo es la coliflor y entonces otro día también hecho por Isabel nos presentamos diciendo lo que más nos gustaba y entonces yo dije que lo que más me gustaba me llamaba Vito y lo que más me gustaba era bailar y entonces Rocío ya de tercero se quedó ya no escuchó absolutamente nada más de clase y solo me decía báilate profe báilate aquí en medio cada cinco minutos y entonces yo creo que lo que pasaba es que quería las niñas y los niños en ese momento lo que interpreté es que quería que esas personas raras conocerlas y yo aprendí mucho de eso bueno he aprendido en cada momento lo que traía aquí también son problemáticas o dudas que sigo teniendo como esto de la distracción para ver si nos ayudan en futuros proyectos también a pensar como el primero es el problema de la distracción también otro momento que bueno traía también apuntado el de la luna yo lo quiero relacionar también con el tema de que nosotras teníamos un calendario y la naturaleza en este caso la luna nos impidió mantenerlo como un proyecto artístico o como hay ciertos procesos donde aunque tú tengas un calendario y unos tiempos hay otro al que tienes que escuchar es decir que la luna estuviera decreciente y tuviéramos que esperar un mes tuviéramos que parar el proyecto a mí me pareció también muy poético porque la vida es eso la vida no puedes no puedes hacer un calendario con esas violencias porque hay veces que se te escapa y yo creo que eso tiene que ver con que eligiéramos caña que era una mala hierba con no elegir un material que pudiéramos controlar que tiene que ver un poco con el arte creo en ese sentido y la caña además es flexible con formas orgánicas no se rompen no se atornilla simplemente se une y crea unión se crea fortaleza por la vida otra de las cosas que apunté sobre esto de la distracción o de la importancia de la distracción es que una vez ya de las últimas veces teníamos 45 minutos y 20 minutos para trasplantar unas plantas y teníamos que cambiar los grupos entonces yo claro me estresé mirad que estoy trabajando como seguir con la lentitud pero dije tenemos que ir a clase porque tenemos que cambiar las clases y entonces Fernando había contado a las niñas y a los niños que las mariquitas son muy buenas para evitar pulgones y no hay nada que más entusiasme a las niñas y a los niños en este caso que las mariquitas justamente tenían dos y entonces ante ese yo no podía luchar o mantenía o me posicionaba en una violencia absoluta o dejaba que miraran las mariquitas que era lo que estaban haciendo y no podía hacer otra cosa no creo que no quería utilizar tampoco otro recurso para llamar su atención sobre otras cosas porque eso era súper importante en el proceso y creo que también era parte del proceso era como estaban cuidando era la parte de los cuidados como estaban cuidando también a sus plantas pero ahí me vi lo digo porque yo me vi en imponer como unos ritmos para que las otras fueran a trasplantar pero que no son coherentes y que creo que las hacemos todo el rato en los procesos educativos porque los tiempos bueno cuántas veces nos lo han dicho los profesores tenemos 45 minutos tenemos el tiempo que hay y este problema del tiempo que llevamos tres días hablándolo yo quería situarlo ahí lo he llamado el problema de la mariquita bueno el otro apunte sobre este problema es una cosa que me dijo Malú que estaba muy bien esto de la no productividad y que estábamos trabajando sobre el tiempo lento pero que si queríamos hacer la construcción teníamos que ser ágiles y ser eficaces me gustó mucho que me lo dijera en ese lado porque es como asentar como que hay unas lógicas también que tenemos que tener en cuenta pero que es verdad que chocan con ciertas ideas que realmente queremos posicionarnos a lo mejor tenemos que cambiar incluso no hacer un invernadero o no sé cómo explicarlo como que realmente implican o querer hacer algo así implican cosas como a lo mejor pues tener ciertos líos en la hora de producir o hay que ser realmente eficaces que a lo mejor no nos interesan ciertos proyectos de educación aunque creo que no has producido mucho pero bueno lo digo ahí para también ponerlo sobre cuestión y si queréis luego lo comentamos luego quería hablaros de un tema que también he pensado mucho con este proyecto que creo que se han apuntado ciertas cosas que es el problema de la belleza como os ha comentado Marta y Nacho cuando fuimos a empezar el proyecto lo que nos dijeron era que querían algo que fuera bonito o sea que hicieran una obra una intervención que fuera bonita en el espacio de Zoma teníamos el espacio este que perdurara incluso que la gente que estuviera fuera lo mirara para bueno pues para ver que se hacían cosas también y que para sentirnos orgullosos de esa claro también me lo cuestioné también por estas cosas que decía del proyecto anterior pero también es que en Zoma como os han dicho hay otras obras ya otras intervenciones hay un mandala de colores precioso los árboles están intervenidos con colores y también hay una pieza de basurama en una verja que son dibujos de la niña de los niños retratos que están hechos en acero y se ven en el exterior hay muchas obras y esto me hizo pensar que porque una de las motivaciones del arte o uno de los objetivos del arte tenía que ser hacer embellecer un espacio me lo planteé en plan ese es un objetivo no sé si estáis de acuerdo entonces luego pensé en que tienen cierto parecido formal todas las obras en patios artísticas artísticas todas tienen como colores son alegres y entonces ahí me planteé que estaba pasando que significa eso hay una cosa que también entendí nada más pensarlo que era el por qué poner colores y es que claro este tipo de colegios o un colegio que pone colores lo que quiere es cambiar la estética de un patio el hormigón puede significar algo formal una educación formal cambiemos eso rompamos eso porque para generar otra realidad yo creo que estamos todas de acuerdo aquí en que uno de los objetivos del arte o de los proyectos educativos es defender la imaginación pero defender la imaginación para generar nuevos mundos posibles es decir ahí está lo político igual que poner de colores es totalmente político pero claro yo me planteaba que a lo mejor se había hecho una estetización de los proyectos educativos es decir que a lo mejor nos habíamos planteado que eso era una sola había solo un modo de trabajar en arte ahí que eso era bello y yo me planteé por qué eso era bonito por qué colores yo lo pongo y no digo que no lo sea entonces este proyecto de campo adentro de hacernos fijar lo que hizo o sea lo que planteó fue en hacer un proyecto sobre lo feo en que el arte se fijara o los artistas se fijaran que también incluyo a las niñas y los niños en lo feo que también lo comentaba un poco Nacho antes en que no solo las plantas bonitas generan un jardín bonito y aquí quiero hacer también una referencia a que Malú en una de las primeras reuniones fue una cosa que contestó y dije este proyecto va para adelante porque decían no es que desde el Núñez Arenas decían es que eso está desangelado es un paisaje muy feo no pueden acceder porque es un poco peligroso las niñas y los niños y tú contestaste algo como era Malú pero sobre porque ese paisaje iba a ser menos importante que otro porque un descampado está más denostado que un jardín que nos imaginamos súper bello y porque la belleza tiene que ser solo el que nos imaginamos entonces ahí vi el proyecto y Malú dice que no es artista ella pero yo ahí encontré lo respeto pero no estoy de acuerdo que yo veía que esa era la mirada artística que me interesaba entonces yo planteo que el arte justamente a lo mejor tiene que estar constantemente me encanta que uno de sus objetivos sea la belleza es decir porque me parece un objetivo muy noble pero que multiplique las bellezas que no haya solo una belleza porque al final vuelve a ser la hegemonía vuelve a ser un objeto de poder que solo uno entiende pues eso este proyecto por ahí a mí me abrió un mundo también de posibilidades que yo relaciono mucho bueno he traído unas imágenes estas son muy guays para hablar un poco de esto que podemos yo también fue un momento de preguntas si a él tiene o comentario o eso bueno yo he traído como a lo mejor las ¿quieres verlas en un talle completado? sí para que se lo ayude no pero te las has dado todas y las ves y ya se las pasan sí bueno pues en esto de la belleza o de trabajar efectivamente con la con la fealdad bueno me preocupaba que por ejemplo muchas de las niñas los niños querían estas flores querían las flores cuidadas por supuesto la mirada se nos va directamente y entre las silvestres o entre los llevajos iban a las amapolas o a las moradas esto me preocupaba pero lo entiendo perfectamente son animales y están hechos para eso como decía Fernando nuestro trabajo era al revés que miraran las que ha puesto Malú las otras pero claro por ejemplo a mí me costó mucho que les costaba a las niñas enseñar sus dibujos porque decían esto es muy feo a mí esto me partía el corazón porque yo creo que era la base nuestra base del proyecto era exactamente decir no no es que tu flor es maravillosa porque tiene unas cualidades que son diferentes y que son eso que tienen pinchos y que bueno la flor está aquí en el agua la divana es eso lo que hace y como creo que desde la educación aunque le des tiempo hay veces que las niñas y las niñas no pueden hacerlo bien o con la idea que entendemos que está bien y como desde la educación creo que una de las cosas que tenemos que hacer es como como ayudar a que esto sea maravilloso igual que el hierbajo y generar que esto sea bellísimo bueno también el de Luis lo traigo porque le costó un montón hacerlo también le daba vergüenza ponerlo lo llamó conejo y luego lo tachó y puso Goku el conejo era porque parecía un conejo y esto es una flor o sea esto es la idea que tenía que tenía de flor claro el ejercicio básico es dibujar un árbol lo que se define un montón para dibujar una criatura que es como dulce y amable como un conejo y eso se tuviera una especie con pinchos como los dos lados bueno no está es como una proyección también del niño ¿no? como está queriendo afianzarse de un lado a otro ¿no? claro se ha visto como un dos una cosa mira mejor haces así y va dejando y así que me da no sé por qué te la ve luego la como el siendo niños muy pequeños su obsesión por la perfección eso es a mí me fascinó o sea niños tan pequeños en un contexto educativo que tiene ciertas diferencias había algunos que estaban siempre muy avergonzados del trabajo no eran o sea yo soy o sea como desde tan pequeños aprendemos un poco estas cosas ¿no? la flor de la belleza aquí he traído la flor de la belleza ¿no? para hablar de esto de la belleza pero quería traer la flor de Vanessa ¿no? que tachó y que ella pues no quería pintar un hierbajo tan feo ¿no? y y yo quería recuperarla también por lo bonito del nombre como dijo Malú una de las cosas y a las que más atenta ha estado os cuento luego porque es a los nombres que pusieron a sus plantas ¿no? Vanessa puso a su flor Flor ¿no? que me parece muy conceptual y bonito ¿no? y por qué va a ser mejor nombre pero bueno un día que fui a darle su flor para que siguiera trabajando y descubriendo pues sus poderes porque luego teníamos un momento en el que descubriamos poderes de las plantas ¿no? le dije ¿cómo se llama tu planta? ¿no? y me dijo se llama se llama puta ¿no? y yo bueno pues pero a ver y tu nombre y me dijo yo me llamo mierda ¿no? y entonces claro ahí me quedé un poco tal porque porque me parecía bueno ella intentaba como luchar contra todo lo que estaba pasando ahí ¿no? pero me pareció y claro lo primero que le dije es que era un nombre muy bonito para una planta no muy bonito sino igual de válido que otros ¿no? pero al principio pensé ahí va estoy seguro que no ¿no? luego le llamó flor que es menos potente pero también como no lo quiso llamar simplemente pero que también cabía ese nombre ¿no? o sea bueno ahora hablaré más de los nombres pero bueno ella decidió no trabajar con esa planta porque quería hacer otra ¿no? quería hacer un dibujo de una planta bonita ¿no? que es esta idea que tenemos de la flor que tiene mucho que ver con de la imaginación no trabajaba con ningún yerbajo ¿no? fue su decisión ¿no? pero bueno creo que aquí hay un problema muy grave de belleza ¿no? como de pensar que esto es más bonito que lo otro ¿no? y que a lo mejor ahí podríamos incidir más o este proyecto incide de esa manera que yo entiendo que trabaja también con una idea de belleza trasladada a los cuerpos ¿no? a la estética en general ¿no? pero que yo creo que también habéis apuntado ¿no? y entonces claro por eso a mí también me interesaba a lo mejor un producto no tan estético como ese ¿no? me parece muy valioso lo que decís pero que también es muy complicado porque acaba siendo una especie de monumento muy hermoso ¿no? como fue el año pasado pero me interesaba a lo mejor mucho más si hubiera tenido un tobogán donde fuera el riego ¿no? aunque hubiera sido más pequeño aunque hubiera sido mucho más pequeño ¿no? y pero había una cosa que me gustaba mucho que era el monumento al inservible ¿no? el monumento porque este invernadero es que solo podía o solo puede tener hierbajos ¿no? es decir no es un invernadero para flores normales para flores que normalmente vayan a respetarse sino para los yerbajos los que nunca miramos ¿no? hay algo muy extraño en esto de mirar tanto a los yerbajos Isabel me dijo que cuando fue al pueblo se sentía como como las personas en la abeja maya que aparecían ¿no? ¿os acordáis de los gigantes que solo se veían las piernas ¿no? es decir que cambiamos la mirada a algo mucho más pequeño y me acuerdo el momento de llegar y que todo estuviera segado ¿no? nos parecía a mí me dio durante un segundo parecía un genocidio ¿no? porque íbamos a trabajar con ya sé que es absurdo ¿no? pero como que habíamos cambiado la mirada ahí a algo que antes no lo tenía de una manera real ¿no? bueno nada y luego simplemente decir que bueno que hicimos también aparte del este hicimos desde el departamento el fancine que habéis visto y quería decir también que otro de los puntos interesantes es que que este proyecto lo que hacía también era cuestionar desde el arte la ciencia es decir que la ciencia también es muy es una ficción a mí me gustó que Malú cuando llegó al proyecto dijo yo ni siquiera me sé todos los nombres de los yerbajos ¿no? como si fuera posible ¿no? que seguro que sí pero también abriendo un lugar a trabajar con los que no tienen nombre ¿no? a mí eso me parecía muy bonito porque cuando no llega la ciencia puedes especular ¿no? entonces bueno yo bueno me inspiré también en esto de Borges que no sé si sabéis que tiene una clasificación de animales ¿no? y hace una clasificación pues pues que bueno pues de animales y dice a los pertenecientes a los pertenecientes al emperador b embalsamados c amaestrados d lechones e sirenas f faulosos g perros sueltos h incluidos en esta clasificación y que tiemblan como enojados j innumerables k dibujados k dibujados con un pincel finísimo de pelo de caballo camello l etc m que acaban de romper un jarrón n que de lejos parecen moscas y Borges decía que notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetual la razón es muy simple no sabemos qué cosa es el universo ¿no? y entonces partiendo de eso hicimos una clasificación ficcional de los nombres de las niñas y los niños de los 60 nombres que habían elegido ¿no? y entonces bueno ahí están pero bueno pues la clasificación era pues que pinchan los que son finas que tienen peluca que tienen hojas que son magenta que son amarillas que riman que son superhéroes que tienen cualidades extraordinarias que son animales que son frutas que son astros del espacio que tienen hache intercalada que son lo que son aquí están flor y hierbajo que tienen personalidad la planta la chula era el nombre de una planta otro la planta la tonta la planta la bonita con V y la cabeza punky eran las con personalidad que se ramifican que son personas una se llamaba Consuelo Flores una planta que son futboleras que esta se llama cristiana que son de rocío las plantas de rocío que son inclasificables una que se llamaba plantinta otro parpol otro colegio en Uñez Arenas otro ojitos otra San Valentín bueno lo que hicimos un poco es fijarte o sea es lo que hace el arte nuevamente dar valor a lo que se supone que no lo tiene hacer una clasificación ficcional botánica de Zoma que era que era la que habían decidido los niños bueno pero bueno al final volvimos a hacer un objeto también muy bonito ¿no? bueno lo hicieron Pili y Carlos muchas gracias una y la clasificación incluso no sé si está aquí bueno entre los superhéroes estaba Goku conejo y estaba también Batman yo puse aquí Batman ¿no? Batman pero aquí es Batman ¿no? como que también esta corrección ¿no? el volver a lo correcto ¿no? que nos puede ¿no? a veces intenté mantener algunas de las faltas ¿no? pero hay veces como que lo necesitas pensando en que en que le iba a gustar más al niño que pusiera Batman ¿no? como no marcando el error ¿no? pero ahora digo ¿por qué? realmente esto también lo hablábamos en la otra sesión ¿no? cuando ponía relagarse ¿no? cuando los niños ponían ¿qué queréis hacer? relagarnos ¿no? que eso lo que hace es abrir una puerta hacia la poética ¿no? y es es un camino que tenemos que que seguir pero yo creo que es más que los niños aquí con Batman hacen que pensemos los adultos ¿no? nos hacen un desvío que que no es tanto para ellos sino que nos ayudan a pensar a nosotros de alguna manera ¿no? como que tenemos que permitirnoslo no tanto a lo mejor en la educación formal a lo mejor el arte es el lugar no sé no sé si estáis de acuerdo con esto de la belleza por ejemplo es un tema delicado es decir por ejemplo cuando llegué a plenar esa zoma yo vengo de organizar un proyecto el campo adentro que tiene como lema el azote del land art entonces habéis utilizado como referente el trabajo del artista del land art español ¿no? ¿cómo se llama? de Ibarrola entonces yo creo que que a lo mejor sí o sea que a lo mejor es eso es ir descubriendo ir apuntando y ver esas posibles estéticas que es lo que más te ayuda a conseguir el objetivo de relacionarte con el bosque si es que te esté lleno de colores bien si es que simplemente haya un recorrido sonoro en el que son los haikus ¿no? por hablar de otras intervenciones digamos más inmateriales o tal pues también no lo sé o sea creo que la historia de la civilización la estoy descubriendo las estéticas que nos ayudan a crear paradigmas o sistemas de conocimiento y de habitar el mundo y creo que estamos buscando entonces por ese sentido también el niño el campesino el indígena ¿no? todo las otras formas de vivir el mundo que se contienen claves muy importantes yo creo que la experiencia que yo tengo en la edición en la edición es que no tanto la belleza no la belleza como un poco el arte creo que solo o sea la cuestión creo yo que está más vinculada al arte es la cuestión de la estética entonces lo que nos ha pasado a nosotros es que la experiencia que hemos tenido es que si es importante cuidar la estética de los demás eso no quiere decir que el trabajo tenga que ser bello pero su estética es decir formalmente es importante ¿para qué? para que los chicos o los niños que vean ese trabajo que lo quieran enseñar o que se lo quieran o hasta la cuestión de llevarse la azucada se sientan orgullosos es decir tú puedes hacer yo que sé yo no me acuerdo un taller era una especie de colaz ¿vale? y entonces los niños habían traído los chicos eran de esos traían revistas y trajeron pues un montón de revistas que se llaman de pensar cosas ¿no? del corazón y un montón de cosas ¿qué pasa? ellos componían el marzo en colar combinado con dibujo y recortaban las figuras las ponían y que el resultado era realmente cutre era feo o sea era por el papel que es fino por que tenían que tenías que utilizar la tijera con muchísimo cuidado porque había unas partes muy finas y por lo tanto pues estaba de hecho el trancaso porque el pegamento de barra al ponerlo pues le se arrugaba la figura y porque la propia estética de la fotografía culturalmente quedaba asociada a algo ¿no? a lo que asociamos todo eso ¿qué hicimos? manipulamos en cierto modo o sea manipulamos la actividad pero evitando o tratando de evitar la manipulación real de la actividad que cogimos y trabajamos sobre un papel reciclado que le daba otro tono a la composición cogimos y en lugar de trabajar con esas revistas nos fuimos a la biblioteca que está junto al museo y pedimos periódicos antiguos que tienen que tienen ese tamiz que tienen ese color que haciendo exactamente lo mismo o sea la dinámica es la misma pero el resultado estéticamente funcionaba entonces es mi experiencia nada más y creo que es importante ¿por qué? porque yo quiero que esos chicos se sientan orgullosos del trabajo y se lo quieran llevar a su casa o se lo quieran enseñar a alguien entonces ¿qué hacemos nosotros? no sé la mujer podrá pensar no, porque en realidad estas manipulaciones pero yo quiero lograr ese objetivo y me parece importante mientras yo sea honesta con la actualidad ¿vale? creo que es importante otra cosa nos pasó en un proyecto que... solamente a propósito de lo que estaba diciendo porque creo que yo lo entiendo de una manera muy diferente de lo que están hablando hoy yo creo que hay una cosa a mí me parece interesante que tiene que ver y creo que estamos todos de acuerdo en esa necesidad también de sentirse orgullosos de lo que está pasando ¿no? pero es verdad que me parecía muy significativo esa cosa de bueno primero que estabas comentando tú de cómo tú entendías que de esa manera ellos no iban a poder ser no iban a legitimar su trabajo bueno, no, a ver yo no entendí eso pero eso fue porque yo hice experiencia trabajé con mucho grupo y el resultado era el que era que los chicos los pibes cogían los bravas no fui yo la que me traía pero a mí lo que me parece interesante es como desde el planteamiento de un proyecto de campo adentro es que se planteando de hecho hubo un cambio de la mirada de esa idea de belleza es decir cómo de repente apuntaba una cosa que me parecía significativo con su proyecto y es que me imaginaba de repente era bonito pensar que por un pequeños quiebros o pequeños desplazamientos de esa mirada que cambia la noción de lo que puede ser y lo que no puede ser ¿no? eso que esa mala lleva que no debe estar ahí de repente el niño que empieza a entender que eso debe estar ahí o puede estar ahí ¿no? que esa idea puede estar ahí y además me parece significativo porque de repente es poner empezar a dar valor a otro tipo de mirada ¿no? que al final no estamos reproduciéndole ni legitimando que yo creo que es el tema el tema es ese desplazamiento de la mirada pero otra cosa que no que te entiendo perfectamente de lo que estás hablando es una estética yo no lo creo yo no lo creo de esa no 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 sé hablando de estética la estética puede ser una estética fea o la estética de lo malo o la estética de lo ron o sea pero pero tiene que funcionar porque yo creo que hasta más adelante vamos a ver no sé cómo si para ella funciona claro porque no funciona claro eso me entiendo tiene que funcionar a lo mejor dentro de un marco ¿no? porque eso funciona o sea al final es un cambio que se supone y han nombrado otros tipos de estéticas muy interesantes ¿no? a lo mejor la cuestión es no cambiar las formas de hacer sino aportar un contexto donde eso pueda tener una lógica si si no o sea hay que decir bajo la normalidad cuando alguien hace ese ejercicio es normal que sienta una frustración porque solo conoce ese canon ¿no? yo creo que ya no es tanto cambiar las formas de hacer sino más poner en valor las diferentes formas de hacer ¿no? a lo mejor sí pero vamos a ver eso es como quitarle a la obra de arte o sea una obra de arte que tiene un componente que forma el pie estético y no pasa nada pero no es solo uno ¿no? es lo que estamos hablando si estético o sea entiendo lo que quieres decir pero es que no sé es muy por ejemplo nosotros a ver si así lo explico mejor nosotros tuvimos proyectos muchos años que también lo decimos en que íbamos a tener chicos de la isla y proponíamos a los chicos que durante todo el curso escolar durante todo el curso escolar ellos no sabían lo que era una instalación artística entonces teníamos instalaciones en el museo en una primera visita a los talleres y les explicamos qué era una instalación poníamos muchos ejemplos volvíamos al centro escolar y allí iniciamos un trabajo en que en una clase se dividíamos por grupos y cada grupo tenía que plantear hacer una instalación en el espacio físico de su colegio ¿vale? una instalación que transformara digamos ese espacio pero esa instalación tenía que tener que ver tenía que tenía que que ver con un problema que a ellos les preocupara o les interesara la segunda guerra mundial el cambio climático o cualquier cosa ¿no? y algo que va muy profundo los chicos que buscaban información sobre el tema se posicionaban ante ese tema es decir yo no quiero hablar sobre la segunda revolución yo no sé sobre la segunda guerra mundial tengo que saber desde donde quiero tratar este tema se posicionaban un tema conjunto pero ¿qué pasaba? que se terminaba en una instalación en el colegio y digamos la manera de hacer esa instalación nosotros les ayudábamos les aconsejábamos con los materiales etcétera pues la instalación podía estar hecha porque si de alguna manera imagínate un piongo podía estar hecha con unos paneles de madera que hubiéramos listado o podía estar hecha con cartones o con cartulinas negras pegadas lo que nos dimos cuenta es que para los chicos es importante que esa instalación sea con madera con estalo lo que fuera que lo dijera pero que tuviera sentido para el significado de su doble y desde donde lo hacía estuviera hecha con ese material adecuado no el plan mural escolar o sea yo me acuerdo de mis murales en el colegio o sea la estética esa del mural entiendo que se tenga que enseñar a valorar ese aspecto pero estamos haciendo una obra de arte la quieres hacer desde ahí y por qué no cuidar una obra o sea no estamos quisiera quitarle la no tenemos por qué denostar la forma de una obra una obra muchas veces que es una forma y tiene un contenido y que está bien no pasa nada una obra esa estética no quiere decir que sea menos buena y entonces no con la estética que yo les digo sino con la que ellos necesitan para que esa obra se la quisieran enseñar a los de sus compañeros y quisieran que permaneciera en el colegio o en el instituto mucho tiempo entiendo lo que lo que decís estoy de acuerdo pero no quiero que lo entendáis como no sino darle como hablabais de las bellezas de la estética darle valor y conseguir que ellos materializaran la obra como si fueran en serio como si fuera como un como yo de una locada por una artista y si me fuera allí ¿entendés? y creo que es muy importante porque ellos se sentían orgullosos y querían enseñarla y aunque fuera aunque fuera pudre pero porque tenía que ser pudre no porque no consigo el material y entonces grajo una artista y la vida totalmente pero bueno yo te acuerdo con lo que decir pero que son dos casos que yo tenía del rey y que me he dado cuenta de que funciona si lo cuidas porque ellos se sienten como orgullosos de haberlo hecho les empodera exactamente no tengo las apagadas ¿entiendes? porque realmente una cosa que hicieron fue recorrer toda la basura del centro escolar durante un montón de meses hicieron la mandamos a planificar así como cuando con unas lamas enormes y cubrieron una zona de paso de un sitio a otro del centro escolar y una cosa asquerosa porque te acercabas a verlo y era asqueroso la gente tenía que atravesar esa zona para ir constantemente y te daba asco porque tú veías esas las paredes que eras feo eras asqueroso ¿podían haberlo hecho porque no habían con hilos colgando las cosas? sí ¿era lo mismo? no hubiera lo mismo eso está ahí después de cinco años vale entonces eso me porque es un descubrimiento que hice yo como educadora pero también estoy de acuerdo que son los trabajos que hay que hacer quizás lo que pasa con el programa este a lo mejor es que no creo que nos hemos planteado nunca con los niños en una educación artística en el sentido de a ver el arte es una cosa que ocurre como en el ámbito profesional el sistema del arte en la que te formas durante cinco años estudias Bellas Artes y aprendes todo eso y cómo hacer que algo funcione en la sala de al lado en un museo y eso es una especie de profesionalización y otra cosa es la expresión artística en un sentido muy amplio en la aprendida que te llena más o menos objetivamente como persona al margen de todo el sistema establecido del arte que tiene unos criterios estéticos y que es un sistema incluso de clase lo estudió como quieras con las distinciones cuando Jeff Koons pone un perrito de flores y pasa a ser arte y no es solamente lo que hice pero bueno lo que quiero decir es que totalmente de acuerdo pero es una cosa que abro porque creo que hay que pensarla porque es muy complicada o sea como educadores de artista estamos todo el rato imponiendo una estética para ponerla como que creemos que es para lo bueno pero todo el museo por supuesto los coles bueno cuántas veces hemos oído eso sobre todo en infantil y que lo hacen los mismos profes para que les guste que lo ordenan cuando lleguen a casa toda esta problemática también viene de yo creo que del problema de una belleza o de lo que se supone que tiene que ser plástica y a lo mejor uno de los objetivos de plástica sería romper esto y a lo mejor que lo valorásemos de otra manera que nos dejáramos sorprender por otras cosas a mí es lo que te estaba diciendo antes Nacho ¿en qué momento un niño de 7 años no te quiere enseñar su trabajo o su letra o su escritura o su dibujo porque le parece que está mal y lo borra de forma compulsiva o sea un niño de 7 años eso también es un poco sería injusto es como ya no es juzgar como me juzgan los demás que es más importante eso o que yo haga que yo produzca que yo saque y que cuando elaboro algo como niño me siento orgulloso de lo que hago la estética pues sí efectivamente seguramente hay formas de hacerlo que sea más visual entre comillas pero te digo como educador a mí me preocupa muy poco lo que me preocupa es que proyecte porque cuando proyecta algo tengo oportunidad de valorar que ha hecho algo positivo que se ha fijado en algo muy concreto incentivar eso va a generar nuevas producciones nadie nadie ha pintado como Picasso con tres años crear ese camino si tú puedes para hacer exactamente lo mismo yo no estoy contra eso pero si tú puedes para hacer lo mismo en vez de darle darle esa revista darle la otra o por lo menos dejarla elegir como así es eso pero que no es no es en sí no me importa en absoluto el producto depende yo estoy hablando en el caso de instalarse que era este programa si era importante porque era una instalación que ellos iban a compartir con el resto del centro que era importante que se quedara que hablábamos estamos hablando de chicos de la ESI bachillerato en ese caso concreto no tiene por qué pero si en ese caso concreto era una cosa por la experiencia que tengo que resultó importante eso no quiere decir que se dejaron de hacer pero que era una cosa tener en cuenta que yo de un principio no la tuve cuando lo hicimos ya pero siempre cuando empiezas igual cuando empiezas a escribir cuando empiezas a dibujar los niños muchas veces y lo comenté antes trabajar el tema de la autoestima y trabajar también el tema de que no hay que una mata de tomate es igual que un yerbajo no hay una jerarquía entre lo que sea mejor y peor y eso también pasa a la hora de producir cuando hay un grupo siempre hay alguien dentro de ese grupo pues que el grupo valora lo que él hace y créeme te lo digo como de acuerdo a mi estética pues no siempre es lo que a mí más me gusta pero si ellos lo valoran es todo eso que le rodea le ayuda a ver pero yo estoy hablando de ciencias y lo que yo lo he dicho no, no, no si no es una discrepancia yo creo que no se sentían orgullosos de ese trabajo yo lo estoy diciendo a ver una vez hicieron un taposanto dentro del colegio y lo que pasó es que valgamos el proyecto tenía un presupuesto y que una cosa que a lo mejor hubieran hecho con cualquier material pues me dijeron oye Paloma si tú crees que podríamos vamos a hacer el cálculo porque yo creo que quedaría mejor con materia ¿entiendes? poner desde la medida lo posible los medios a ellos que ya me dejaron que elegían cómo hacerlo yo creo que esa decisión que al final lo que estás generando es un criterio eso es muy interesante que has hablado que es lo de tomar postura eso se toma forma es una lección o sea la lección de madera o cartón es una postura es una postura política en muchas situaciones puede ser en el caso del proyecto otro es un ejemplo para mí no sabemos porque no sabemos cuál es el trabajo en realidad de ese proyecto pero es verdad que para mí es igual una revista en el periodico porque si estás trabajando igual que una caña que una madera de la ley de la ley que está obligada para construir y yo creo que hay un tema de calor importante que yo creo también que es lo que dice Nacho o sea como que hay dos planes muy diferentes creo que no puedo siempre pensar en mi proyecto porque yo no sé por qué o sea yo si vamos a trabajar con revistas es por una cuestión yo no creo que no tenía que traer a su equipo que ahora lo he traído para ir pues ahí tiene que ver con sus elementos que tengan en su contexto ahí es mi intención entonces claro la intención pesa más para mí que el otro igual también tiene que ver con el problema del resultado el problema de la pieza eso es como muy interesante porque está como constantemente hemos hablado estos días de un montón de proyectos que como decía Vito el año pasado esa construcción donde era tan potente el objeto que el proceso se generan muchas dudas creo que son grandes preguntas que seguimos teniendo yo tenía otras preguntas de otra cosa que tenía que ver con una de las cosas bonitas del proyecto es con esa metáfora que hemos hablado del rato de los yerbajos que está también muy relacionada yo creo parece que está ahí con el tipo de colegio y como la metáfora de la exclusión social y el otro y del valor de la diferencia que estaba ahí todo el rato ¿Llegasteis a aterrizar esa metáfora? ¿Hablasteis con los niños de eso o no hacía falta? Yo personalmente te digo en el colegio cuando surgió y cuando trabajaban conmigo no eran ni siquiera malas hierbas eran las otras lo que nos rodea ahí unas hierbas y hay otras hierbas pero sí es importante es muy importante el tema de que trabajen que los pongan que lo proyecten en otras cosas el que todo tiene valor es que es una forma decimos de cómo les enseñamos pensamos normalmente que nosotros tenemos que transmitir unos valores a los niños ¿no? o cómo transmitimos esto o cómo y la mejor forma es evidenciarlo en su momento con las plantas con las personas con lo que hacen con cómo en fin es muy importante pero yo creo que una planta que ha hecho Jaime es claro en el proyecto porque fue una de las grandes dudas que te iba a comentar que es si traducíamos ¿no? si decíamos mira esto significa esto ¿no? y de hecho tuvimos un momento en el que estuvimos discutiendo la manera en la que trabajar directamente el tema en clase y decidimos mantenerlo en las plantas porque nos parecía que nos hubiéramos cargado el proyecto lo pongo también sobre la mesa ¿eh? como hubiera sido como la traducción ¿no? en plan esto es esto ¿no? este proyecto es muchas más cosas ¿no? y no y no está está hablando de justicia social de esa manera o para que también nos cuestionamos los mayores de una manera más directa porque también hubo preguntas que nos hicimos ¿no? sobre eso pero pero no podíamos o sea quitar también un componente como ¿no? que tiene que ver con lo que no se traduce ¿no? que es no, no nosotros estamos cuidando los yerbajos punto ¿no? que también era y ya está y es luego que eso sirva ¿no? lo de siempre ¿no? eso sirva y se traduzca en que las niñas y los niños crezcan de una manera ¿no? respetando más lo diverso eso no lo podemos asegurar pero no creo que un proyecto tenga tenga que traducir el significado ¿no? es como una obra pero tuvimos todas las dudas ¿eh? de decir mirad es que estamos trabajando mirad todos sois una planta ¿no? pensábamos a que sí a que esta es diferente a que es preciosa igual que es ¿no? pero nos prestaba mucho o sea como que creíamos que ¿no? como que sería súper dirigido en ese sentido pero vamos es un temazo ¿eh? no sé ¿no? ¿es alguna señal de que quiero ver ese click? o sea no sé los niños a lo mejor puedes decirnos tú más pero por ejemplo la comunidad de padres y madres sí que con el invernadero que se se volcaron sí que hicieron ese click hombre obviamente pues eso pero sí que como hemos hablado antes este proyecto trascendió a los trabajar con los niños y pasándose a las familias cuando tuvieron que hacer la parte de construcción y convocar a la gente Marta que se ha ido me acuerdo que me pasó el whatsapp que lo tengo aquí y decía para convocar a los padres decía así los y de las niñas somos así nos vamos a construir un invernadero de caña ni lechugas ni patatas ni acelgas solo se admiten malas hierbas somos los hierbajos del barrio y se van a enterar o sea que sí que hubo ahí una parte por parte de las familias que sí que se apropiaron de todo eso y bueno llegó a un nivel diferente obviamente pues niños de 8 años o 7 años igual no son capaces o sea no son capaces o no somos capaces nosotros o a lo mejor es que lo que estamos o los padres esto es una pregunta también un poco como a lo mejor lo que estamos encorsetando es un poco la educación y depositándolo solo en el nivel consciente de la evidencia y de lo obvio y estamos a lo mejor dejando de lado otros campos que pueden ser el inconsciente o sea de pronto esa semilla como las nuestras que se quedan en las ovejas o vuelan y tal ¿por qué no? puede pasar esa semilla puede caer y aprender también de cada uno de sus experiencias pero yo creo que ahí hay un campo muy interesante que yo creo que esté proyectado sí vamos yo creo que es importante como esa latencia también hay un temazo que se abrió que también lo pongo aquí pero que no tengo respuesta que la idea era que fuera siempre un invernadero del absurdo un invernadero de hierbajos los hierbajos ya se han muerto antes del proyecto porque son plantas que se mueren es el absurdo total y entonces desde el Núñez Arenas nos plantearon desde el principio que ese era un lugar donde que van a estar en clases de una manera diferente que los niños lo van a usar para estar entonces es darle una utilidad a esa obra que tiene también mucho que ver con el arte útil ¿no? ¿cómo convertir eso? o sea que yo también lo pongo sobre la mesa porque tampoco tengo la respuesta por un lugar por un modo es que la obra es un invernadero de plantas que no que son hierbajos ¿no? el cuidado de esas plantas cuando no tiene sentido echar agua ni siquiera a unos hierbajos porque crecen ¿no? pero generar es absurdo pero por otro entiendo perfectamente que lo vayan a usar ¿no? como lo típico muy del arte contemporáneo ¿no? de reutilizar las obras para que tengan un uso ¿no? aquí defendemos mucho que el arte tiene que ser inútil ¿no? o la inutilidad de los procesos porque creemos que tienen otros aprendizajes pero entiendo perfectamente que se use y no tengo no sé qué es mejor ¿no? a lo mejor no hay nada mejor ni peor pero es verdad que me gusta que se plantee eso no sé qué os parece en el tema del invernadero como me llamas así yo lo que sí de violencia con los niños es que eso va a tener una evolución digamos que vosotros habéis empezado pero todavía no acaba de estar integrado dentro de ese espacio y que si va a haber una evolución igual que ha ocurrido con las montañas o ha ocurrido con parte del espacio que hay allí entonces ya ha habido un pequeño cambio pero no deja de ser el símbolo del día que se juntaron el día que vinieron padres de un lado o de otro entonces eso simplemente mirándolo todo eso que transmite yo creo que todos cada vez que pasamos al patio lo vemos y es como el mensaje que eso está digamos que está fuera de si de la forma no es el vivenciarlo el construirlo el símbolo y al mismo tiempo creo que eso va va a evolucionar no se va no tanto por utilizarlo sino a ver cómo lo vivencia entonces en esa parte de la funcionalidad que tiene que tener el tiempo que dure no lo sabemos tampoco pero yo me imagino los talleres de cuidar a los hierbajos es decir que tú por ejemplo Nacho vayas al huerto a cuidar los tomates y luego a cuidar a los hierbajos y que pierdas un tiempo de tus frases o de tu tiempo en hacer el absurdo ese como que esto es lo que hace hacer no es lo que hace hacer que decía ayer en boca de Fernando que bueno que estas cosas en el mundo de nuestro departamento del arte siempre nos interesa también mucho porque creo que tienen otra cosa como de no sé dar un tiempo a algo que nunca se le daría en una escuela porque no es útil o algo así yo lo lanzo alguien más que no haya hablado eso bueno no sé que vaya bueno no sé ya ya que no sé pensando en todo lo que comentáis una de las cosas que dice Vito me parece fundamental que es esto el tema de las bellezas el poder abrir y en relación a lo que comentabas del canon como no sé en esa intersección entre arte y educación yo creo que sería muy importante poder cargarse el canon y que realmente cada niña y cada niño se pueda construir su propio su propio plano y sin dejar de decir sin sin para nada rechazar el existente pero creo que es que es fundamental el poder dar valor a las cuestiones a las que normalmente no sé niña más allá de una cuestión solamente de belleza en la que ya estamos no con eso obviamente se traduce a la vida digamos que identidades tienen valor y cuales no no cuales están que es que es que es que es que es que es muy importante seguir ahí como intentando luchar contra pues contra 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 esta norma estética y este cambio en los que me parece una jauna que hay que que haya y el hacer cosas absurdas me parece fundamental en un colegio dedicarle tiempo a bueno a lo que supuestamente es no es perder el tiempo claro es que es una pasada o sea todas las cosas que están saliendo me parece como que son muy importantes muchas gracias yo no sé porque si tienen un poco de la escuela del arte útil yo sé y es funes o sea si tuviera que elegir entre la hora que pasa la niña a niña aprendiendo a cultivar y la hora que aprenda a poner un hierbajo que en realidad o sea si quieres que sea realmente absurdo es que ni siquiera lo cultivaría o sea tener aquí al hierbajo es una persona de alaísta pero creo que estamos en un momento también de un momento histórico en el que es importante como artistas como productores culturales tomar conciencia de la necesidad de entroncar con todo un momento de esfuerzo de cambio de paradigma en el sentido es ponerse manos a la obra o sea si me pongo a hacer una escuela pues no me pongo a hacer una expresión en el abstracto pienso que el expresión en el abstracto tiene un gran valor pero creo que creo que no me lo puedo permitir creo que en este momento el arte tiene que hacer un equilibrio difícil entre los espacios abiertos imaginativos y proyectivos y la aplicación real en el mundo porque yo vengo de varias artes de haber visto mucha gente que se forma para estar en una torre marfil con el privilegio que trae el estatus de artista no es que yo hablo de la memoria de no sé qué y tal mi historia está muy bien pero no sé es como si es un gran tema yo creo de las críticas contemporáneas pero yo creo que el objeto de contemplación de la mercaduría y tal esto es muy bien esto es interesante yo también te iba a preguntar porque perdón yo siempre te iba a decir que que sembrar tomates es verdad que es divertir pero es muy interesante porque es el contexto o sea que decir sembrar tomates que a ti te parece útil visto desde cierta perspectiva es muy útil es como a mí me gusta tejer por ejemplo y es un saber que es hiperinútil porque yo voy a Ikea y me compro una manta por 15 euros si me compro la lana por otra parte me ha costado 300 euros de lana y no sé cuántas horas le he echado seis meses de trabajo por lo tanto hacer esa manta que me ha hecho yo desde cierta perspectiva es inútil lo útil es ir a Ikea y comprarme una manta por lo tanto sembrar tomates y todo este arte que tú estás hablando no me parece útil sino interesantemente inútil ahí es donde quiero como satisfactorio de funcionalidad de cómo satisfacción la necesidad está claro que la cultura en los países occidentales o la agricultura urbana satisfacción o la necesidad de socialización de contacto con el medio de conocimiento de saber estar perdiendo y de hacerlo no 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 eso de raro hombre yo quiero que tampoco o sea que tampoco es una cuestión como de posicionarte arte útil arte inútil sino que tenga cabida o sea que haya cabida y que para el diálogo justamente que a lo mejor haya artistas pues que que trabajan en una dirección o en otra o que se quiere decir que también puede haber un dinamismo en eso como dos posiciones en las que te tienes que pero tampoco o sea la utilidad de que los niños los chavales con los que hemos estado trabajando que sí que es cuidar y el bajos que no tiene mucho si lo piensas desde el punto ya está más funcional no tendríamos sentido pero sí que cuando reconocen procesos reconocen cómo esas semillas se dispersan cómo germinan cómo a veces germinan otras veces al final estás utilizando el arte o algunas formas artísticas de alguna manera para ponerse en contacto con procesos naturales que pasan completamente desapercibidos entonces ahí yo creo que también hay un valor de que te diga pues eso es funcional sí entonces estamos claro sí como que tenía las dos cosas sí en plan poner sí reconocer y observar como que había muchísimos aprendizajes sí no es nos proyectar no es poner objetos que es un poco lo que hicimos con el verdadero no existe es que es imposible un arte realmente un arte realmente no o sea yo creo que por ejemplo inventarte una propia taxonomía aparte de que con Borges fuera un hito creativo creo que no sé cómo te diría o sea me parece importante hoy día que el otro día estamos haciendo un paseo por la carrera de Manzanares vino un botánico un señor impresionante que ha escrito un libro con dos mil especies vegetales todas tienen un nombre ¿te sirve tener el nombre latino que descubrió el INEO o sea que puso el INEO y que tal? pues a lo mejor no pero saber reconocer una planta con el sistema conocimiento que haya sea el autóctono o sea el científico y saber identificar los usos que tiene es muy importante no puede ser puramente subjetivo eso es cultura cultura también es cuando se establece algo que nos permite comunicarnos pues si fuera completamente parece súper valioso pero la manera o sea esta manera de identificar las plantas dándoles un nombre de según la manera es como lo hacen la gente que estudia a nivel científico las los insectos los pirineos entonces como no se saben los nombres lo que hacen los etomólogos lo que hacen es ponerle los nombres a las primeras que van identificando esta es la dos ojos azules y colantan y así los nombres las nombran así luego se las llevan al experto que hay todos en España las llevan y es ese señor que las identifica es así como se estudia en las redes de polinizadores en España en la red Juan Carlos o sea que al final también aquí había un o sea que hicimos un poco de sacrificio podíamos haber acabado trayendo a a que nos dijera exactamente cuáles eran los nombres pero no nos pareció tampoco como importante claro no decimos que los nombres científicos no sean importantes sino que todo lo que Maru dice es muy bonito que también ha habido una persona que ha decidido el nombre a través de observar y decir dos ojos como el que llama ojitos a la suya es exactamente el mismo proceso pero lo que pasa es que no tenemos ese científico y vamos a hacer el mismo camino no decimos que el botánico que fue a decirlo por primera vez esté mal pero tiene que ver con también darles el poder de nombrarlos porque también al hacer el este otra cosa que veía es que hay muchas que se llaman flor morada tienen mucho de o sea que llegaban a conclusiones parecidas que los científicos a veces no es ponerlo en que no tiene importancia eso para nada yo creo que la ficción y el arte traen un mundo nuevo de posibilidades no quieren romper con lo anterior sí que cuestionarlo a lo mejor con los proyectos que hemos visto en este seminario los tres han acabado con intervenciones en el patio y esto era el producto o sea aposta o por qué solo en el patio o si es más fácil dejar a comenzar al colegio si sois plantado en otro lado porque en otras también hay una tú trabajas con los patios pero en clases bueno en estos casos no doy las dos patios es porque no os let yo lo que decía es antes de que son dos iguales hay una estandarización en los patios en el final no sé cómo recordáis eso en nuestros patios pero para mí es una gran marrís con dos morterías y yo tengo que pasar mucho bien volado con las pelotas entonces al final es un poco como cambiar esa dinámica porque al patio no se le presta atención o sea nuestra premisa es que nadie valora al patio o sea el patio se le suelta y ya ahí es el reloj entonces es como bueno se está desmontando un modelo nos empiezan a sostenibilizar y nadie presta atención al espacio en el que España va a la cosa entonces pues pues si normalmente están tomados por los chicos y con las chicas alrededor en el espacio en el espacio en los niños sentadas en luego refleja mucho lo que luego pasa entonces nos lo habéis contado así porque no sé porque al final en las aulas bueno hay gente que hace los proyectos pero bueno si ya es difícil conseguir que la gente te haya eso es súper interesante yo creo que también premeditado pues no lo sé yo creo que es un modo de coincidencia que nos ha hecho pensar preocupados en esta línea a mí me interesa el patio por lo que con el arte me ría porque de repente hay esta relación entre espacio roles y y relaciones que al salir del aula y encontrarse en el espacio se quiebran no no existen esas relaciones y eso puede posibilitar nuevas estructuras nuevas relaciones y por lo tanto nuevas formas de aprender ¿no? como romper una estructura para que pasen cosas en sus clientes ¿no? y a mí eso me pasaba pero yo creo que ha sido casualidad de hecho el de el de el de el de el de el de simón de rojas tampoco ha sido tan iba a ser pintar un muro pero al final también ha sido dentro ¿no? sí me acabo de acabo de caer mirado el pasillo hemos estado con los espacios también han bajado solo en el patio y también han bajado los en el aula yo creo que en el caso del proyecto el de el de el de el de una broma de la 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 de yo creo que han venido más naturaleza además muy más no pero es verdad que lo de hemos ido observando mucho todo eso sí que hay un vídeo precioso que nos encanta es precioso y doloroso que lo hemos visto en un colegio no ahí pues había hecho un ejercicio de una investigación audiovisual con este taller que está pasando y había los propios chavales a la hora de documentar su patio habían dado cuenta de esta situación y entonces era súper interesante cómo a través de ese vídeo se podía analizar cómo los cuerpos estaban en el patio también ya son cuando llevas trabajando con centros tiempos te vas a la oportunidad de toda esta problemática y eso estaba súper latente y además en nuestro caso sí que fue una por parte del colegio sí que había existido una problemática en este sentido y les apetecía trabajar y eso tiene que ver con lo que preguntabas tú el primer día que si imponíamos los proyectos pensados desde antes y luego se elegía el colegio cómo era la cosa precisamente el proyecto de banquete que han hablado aquí el primer día una de las primeras cuestiones que dijeran las profesoras y que tiene que ver con esa escucha atenta de cuando nosotros llegamos a los colegios que mínimo que están muy atentas a ver qué late ahí qué preocupaciones hay y fue precisamente eso es que nos vamos ahora que tenemos una reunión sobre el patio ¿qué pasa con el patio? ah pues es que los chicos queremos saber qué hacemos tal el fútbol y entonces ahí empieza a construir su proyecto ya en esa primera reunión que a veces eso no son cosas como muy premeditadas que tenemos que trabajar de esto sino que tiene que ver mucho con estar muy atenta al lugar tan libre lo que va a salir de hecho como nos mostró en los espacios la primera parte es como eso de y aunque luego exactamente en el presupuesto lo que decía lo que hablaba ayer es que el proyecto puede tomar un poco como lo que manejan pero al final también lo hacemos como lo que decías del absurdo el proceso es súper importante entonces tú puede que no llegues a nada que no estudias nada pero has hecho un trabajo de análisis de ver lo que está pasando de entender tú no por eso o sea como que absurdo me parece una palabra un poco fuerte o sea o sea puede haber un proyecto que no tenga esa etapa final de materialización sino que el propio proyecto sea la experiencia a lo largo yo creo que absurdo es una palabra que precisamente se está posicionando o sea se está poniendo un valor en función de un contexto que considera es absurdo es que nosotros pensamos que es absurdo sí es que yo tengo una noción aquí claro sí es que justamente nos gusta mucho porque trabajamos mucho en contra del tiempo capitalizado ¿no? con eso la productividad a la que estamos arrastradas ¿no? todo todo es para para algo ¿no? entonces creemos también en esa potencialidad del arte ¿no? nos interesa sé que es difícil pero porque en ese sentido sí que estamos de acuerdo yo creo que sí yo creo que sí pero todo es para algo o sea todo es para la inutilidad no existe en el fondo lo que pasa que sobre pero sí que se se considera algo inutil ¿no? por y existe ahí está claro pero es es súper importante a eso me refiero a respetar y a mantener creo a veces la inutilidad del arte ¿no? en ese para que no siga las lógicas que seguimos normalmente ¿no? o a los artistas ¿no? ¿por qué defender a un artista ¿no? cuando tendría que estar trabajando ¿no? porque bueno eso es que nos dedicamos ¿no? porque realmente necesitamos ¿no? yo creo una sociedad necesita de los artistas ¿no? para que estén pensando ¿eh? entonces ya son afiliados claro supongo aunque no trabajen ¿no? es el el trabajar es que podemos cuestionar sí, sí pero bueno una cosa que estás hablando que me parece importante compartir es que en todo este proceso el acompañamiento en esa línea que has hecho a mí me parece que hemos valorado mucho así que es un momento también de agradecerte por esa manera de acompañarnos y de darnos así como ¿absurda? no, mucho espacio todo correcto ¿no? o sea no es absurda pero sí que en esa manera de entenderlo pues darse un poco esa no presionar solamente entender que el colegio sí quería un resultado sí, sí porque al final realmente nosotros nos interesa el proceso no, pero dile a Marta que venga aquí y te diga que no quería ni un verdadero escucha pero ella tiene esa o sea que también es verdad pero esa finalidad nosotros cuando hablamos de hacer el proyecto que nos animan siempre es el proceso porque además siempre creemos que el proyecto está ahí que es la realización que ellos se llevan sí, pero bueno que yo creo que en esas miradas también pues hay personas gente que está implicada que prefiere que prefiere pues usar como preferencia pues eso que quede un objeto que luego se va a poder usar como aula que tiene unos valores una utilidad para el futuro pero y que además es verdad que responde a una estética que a lo mejor si esa idea que a lo mejor que se habló pues podemos hacer un objeto que no sea bonito pero claro ¿cómo le vas a dejar ahí una cosa que no sea bonito? ¿cómo decir eso? ¿para santearlo o para el futuro? para el futuro entonces tienes que tener mucho más como que yo creo que hemos hecho un paso muy bonito más segura en esa pero en el próximo pues ahora esto es así te impones no, claro no, eso no intentamos ¿no? pero sí yo creo que sería bonito que algún día se diera otro tipo de procesos bueno que se dan miles y todos son diferentes bueno ¿que os apetece una caña? ¿sí? yo creo que nos lo hemos ganado ¿no? estos tres días tan intensos de compartir tantas cosas las que no habéis venido los otros dos días encima es que ahora veíamos una peri en un caso era un largo que no había de pide y y y y y y y para los que tampoco habéis estado los libritos que veis son la la publicación de Merche Álvarez que hizo los acompañamientos del año pasado entonces son las investigaciones que hizo de dos proyectos pasados el mediano bueno el otro acompañamiento fue la película de Pilar que vimos el miércoles luego están los dos proyectos de María Jerez y de Amalia Fernández por ser los que yo ¿pero eran artistas participantes o narradores de los proyectos? Merche Álvarez fue la investigadora que los seguía que en este caso está ayer no estuvisteis pero Jaime es el que ha acompañado el proyecto la Merche no se iba a acompañar al nuestro pero se cambió el tema de la unidad entonces ahora está trabajando como atradero entonces ya no podía poniendo todo sentado y no se va con la misma para que se mueva ¡Gracias!